Hola amigos, bienvenidos a todos ustedes, aquí estamos de nuevo con Mario Segarra, nuestro amigo Mario Segarra, ya es amigo de la casa, ya es la triología, así es que amigos empezamos hoy. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás este Laura? Muy bien, acá bueno, hoy día viernes, casi ya fin de semana, casi fin de mes de octubre, bueno en octubre en octubre, acá en Perú se celebra el Católicos, el mes morado, el mes del señor de los milagros, y bueno, justo el domingo para lunes ya es Halloween, ¿no? O sea, entonces también a los que los que gusten de disfrutar de esa fiesta, también feliz Halloween, ¿no? Truco o trato, trico, truco o trato, no sé, no, como ellos lo sepan, ahí será ya. Bueno, sí, estoy muy, muy contento de estar nuevamente en tu programa, ahora estoy en el pueblo de Mala, donde es justamente mi residencia normal, a unos tres horas al sur de Lima, y este, bueno, justo acaban de contarme que en Ica, que es un departamento que está a unas 80 kilómetros o 90 kilómetros de donde yo estoy, han habido durante el día cinco sismos o seis sismos casi consecutivos, promedio de cinco, cinco punto siete, no se sabe a qué puede verse, es un misterio, se está investigando, acá también Mala es un lugar donde hay avistamientos ovnis y también con cierta frecuencia y temblores, es una zona bastante tectónica, geotectónica, y eso probablemente da pie para que pueda haber este tipo de avistamientos, estamos a solamente diez minutos de Chilca y de las Salinas, que es justamente el lugar donde se dice que hay una base submarina de ovnis desde la década de los sesenta, setenta, que bueno, fue conocida más que nada por el, la eclosión del grupo Rama en el año setenta y dos con, con este caso de, del señor Sixto Paz y su encuentro con unos seres del, de Ganímedes, no, en, en el desierto y en el valle de Chilca y en la playa Papa León decimo tercero, bueno, su, su padre también tuvo encuentros aquí, aquí en esta zona, y bueno, este, así pues estamos ahí, y bueno, vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo de contactados peruanos y de UFO Crash, ¿no? Que eso, para, para eso hemos venido. Así es, así es, y bueno, bienvenidos sean todos ustedes, amigos de aquí del chat, ya estoy mirando que ya tienen sus preguntas listas, aquí Vladimir, Pepe Perfumes, Carlos Tejedor. Gracias. Carlos Barbosa, Hansos, saludos, a ver, ¿quién más está aquí? Déjenme saludar aquí a todos. Cristiano Campos, saluditos. Ah, Erika, saludos. Mmm, ¿quién más está por aquí? Bueno, todos, muy buenas noches, bienvenido de nuevo a Mario, y sí, hoy el tema es de contactados y UFO Crash en Perú. Sí, es de que ya tenemos unas preguntas, Mario, no sé si gustas empezar. Sí, encantados, si podemos comenzar con preguntas, mejor todavía. Sí, bueno. Mejor. Bueno, vamos a empezar con preguntas, amigos, pero también vamos a hablar. Lo que quieran. ¿Sabes qué, Mario? ¿Por qué no empezamos a hablar de los contactados del, del, del tema? Claro. Y nos vamos a las preguntas como en una media hora, más o menos. Ya, perfecto. Mira. Aquí están poniendo, Cristian ya puso aquí una pregunta que le haga, fue el primerito que puso la pregunta, así es de que esa va a ser la pregunta, la primera pregunta, Cristian, pero vamos a hablar ahorita del tema que nos trae este Mario. Sí. Y bueno, Mario. Te he dado un material justamente, te he enviado, eh, un tiempo, momentos atrás, antes, te, horas antes, te he dado un material inédito, que ojalá a la gente le guste. Hay un par de fotografías que creo que se deben mostrar el día de hoy, que es del famoso este caso del OVNI de San Mateo, donde se dice que se, se recuperaron, eh, tres cuerpos extraterrestres, Greys, y uno fue escondido por un grupo de campesinos de esta zona de San Mateo de Otao, eh, una persona que vive por esa zona, eh, más que nada en la zona de Chosica, que es una, un pueblo, ahora ciudad, pequeña ciudad, que está a unas tres horas de Lima, hacia el noroeste, noreste, al noreste de Lima, me proporcionó estas dos fotografías, no me ha dicho exactamente cómo las consiguió, pero es justamente, eh, la evidencia física, por lo menos fotográfica, más fehaciente de un Grey con el pecho quemado, porque este dice que el, cuando encontraron, estaba con el pecho quemado, los brazos, este, también quemados, sufriendo, y los campesinos no sabían, pues, qué hacer con él, trataron de atenderlo de alguna forma, y murió, pues, murió el momento después, y lo envolvieron en un saco de, de lona, de yute, que decimos acá, que es para justamente llevar las hortalizas, los campesinos con eso acumulan las hortalizas, y luego lo llevaron a una especie de galpón o cobertizo, donde ahí ha permanecido, vamos a decir, hasta el día de hoy, ¿no? Pero, eh, estas dos fotografías que creo que, ojalá las muestres, también ahí está una fotografía sobre el ser extraterrestre de Marcahuasi, del año ochenta y dos, que también es un caso que tenemos que hablar de todas maneras, o sea, han habido estrellamientos en el Perú, han habido UFO crashes, pero también han habido contactos, estos con los contactos yo creo que nacen a partir de los sesentas, en los cincuentas no hay manifestado aparentemente ningún tema, yo hasta donde yo he podido indagar, pero, eh, hay, a partir de los años sesenta, se produce un, un boom, un comienzo, que esto en los setentas ya explosiona, con relación a la década esotérica, el primer caso es del año sesenta y dos, del, este señor famoso Bitko Novik, o llamado también su nombre verdadero, Vlado Kapetanovich, un yugoslavo que venía huyendo de la segunda guerra mundial, eh, se refugió en, pensó ir a la Argentina, pero recaló primero en Perú, le gustó el país y se quedó, ¿no? Entonces se quedó a, se casó, tuvo hijos, era ingeniero hidráulico, hidroeléctrico, o sea, especialista en turbinas, eh, y fue a trabajar a la construcción de una hidroeléctrica en, en la cordillera blanca, sobre todo en la zona de Huaraz, eh, y en este lugar de la cordillera blanca, él en una especie de cañón donde se estaban construyendo las primeras bases de esta hidroeléctrica, y él tenía que prácticamente coordinar y verificar y sobre todo supervisar que las turbinas estuvieran a su máxima capacidad, una noche del año sesenta y dos, eh, se para todo de la maquinaria, se pone todo el pueblo oscuras, y él ve, pues, él dice en el libro ciento veinte horas con extraterrestres, él ve, dice que descender una nave, pero era discoidal, no, no era, no era, este, un avión, un helicóptero, pero él pensó al principio, y eso me, eso me lo dijo en un, en una entrevista que yo le hice en el dos mil uno, dos mil dos, cuatro años antes de morir, él pensó que eran agentes extranjeros, que son, que eran espías extranjeros que venían a, quizás robar los planos de la hidroeléctrica, él se le pasó porque quizás tenía todo ese, ese chip de la guerra, ¿no? O cosía a ver gente extraña, gente vestida de una manera extraña, con buzos, con unos buzos de color gris, con botas, ¿no? Todos cubiertos con una capucha, entonces pensó, estos son espías, ¿no? Entonces cuando él dice que viene, se acerca a dos de ellos y le dicen, este, mire hermano, amigo, discúlpenos, no ha sido nuestra intención que nosotros, este, este, apagar las luces, sino que lo que ha pasado es que si usted averigua bien, un gallinazo, un ave grande se ha metido dentro de las turbinas y es el que ha provocado, pues esto, entonces él se enojó con ellos y los mandó, pues a como dicen, a su, a su, a su casa, ¿no? Como dice, con una buen par de malas palabras y este, ellos pues, él no comprendía, pero él me dijo después, ¿no? O sea, ya mucho tiempo después supe con otro encuentro que tuve que eran ellos los que me habían visitado a mí por primera vez en la hidroeléctrica y a partir de esa, de la segundo encuentro donde ve justamente cómo curan a una niña campesina que estaba con fiebre o con una especie de septicemia hasta donde él veía y la metieron, dice, a la nave y a los cinco minutos sale la niña corriendo, o sea, había entrado con fiebre casi agónica y a los cinco minutos, según el relato del libro, la niña salió saltando, corriendo, como queriendo jugar con sus otros compañeritos o amigos, ¿no? Y ahí es donde le hace la demostración dentro de la nave que dice que tienen una especie de urna o o ánfora o como especie cápsula donde dice que ahí pusieron el cuerpo de la niña y entonces le dice ¿cómo la curaron? Si eso es imposible según nuestros términos médicos actuales. Bueno, es que nosotros desintegramos el cuerpo de la niña y la parte que es o átomos o moléculas negativos los separamos del cuerpo y reintegramos el cuerpo con todas las moléculas y átomos, digamos, positivos, nuevos que no estén contaminados por la por la bacteria o el virus, ¿no? Entonces, después le hablaron de una televisión solar, de cómo se llama, de de que dice que se veía el pasado, el presente y el futuro. Y esto de la televisión solar, Laura, no solamente en Perú, sino en toda Sudamérica y en varias partes del mundo, han habido personas que han, dicen, haber subido a las naves y haber visto una especie de televisión donde se veía todo el transcurso de la historia de la humanidad, desde el pasado hasta el futuro. Entonces, no es una casualidad, es una causalidad. Ese es el caso de Mikonovic, que escribió, creo, unas cinco o seis obras más, de los cuales solamente tengo 120 horas con extraterrestres. Creo que escribió Apu, Un mundo sin dinero. Después hubo el caso, pues, de, de cómo se llama en los años 70, pues, de este Alfa y, perdón, Rama, el grupo Rama, que en el año 72, doce años después de este caso, comienza a eclosionar a nivel Perú y luego a nivel de Sudamérica y posteriormente a nivel internacional, con esas famosas salidas a Chilca, donde creo que en el ochenta y nueve, creo que tienen una, un momento de, vamos a decir, Zenit, donde integran a un grupo de periodistas internacionales de varias cadenas de televisión de Estados Unidos, sobre todo en Miami, de California, de, 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 de Nueva York, de Puerto Rico, y que ya había otros, España, y llegan a ver y fotografiar y filmar una nave. Esto me acuerdo porque un fotógrafo del diario Expreso, de un diario que hasta ahora existe, Edilberto Alvarado, llegó a tomar la trayectoria, dos fotos de la trayectoria de este objeto que verá como una especie de esfera que daba una serie de círculos o rizos y lo logra tomar. Esto sale en la portada del Expreso y durante seis meses Sixto Paz es entrevistado por este periódico, más aún, la esposa del director, el director era un señor que yo conocí en un par de ocasiones, Manuel de Ornelas, tenía a su esposa, que era muy interesada en este tema a raíz del tema, porque ella estuvo durante el avistamiento, ella, la esposa del director de este periódico, y a raíz de esto, ella crea una una especie de artículo semanal que se llamaba algo así como portal ecuménica, donde justamente trataba toda la historia, se volvió a contar toda la historia del grupo Rama, la historia del IPRI, la historia de los contactos en el Perú, hablaban de muchos temas aledaños, y creo que fue el momento más, vamos a decir, zenit de la contactología en el Perú, pero más antes, antes del 89, en el 75, comienza la historia de Alfa y Omega, como creo que te comenté un poquito así en minutos la vez pasada, Alfa y Omega, para los que no conocen, esto comienza con un ciudadano chileno, que era originario de Arica, de una provincia de Arica llamada Parinacota, este señor Luis Antonio Soto Romero, de nacionalidad chilena, ariqueño de Parinacota, era un obrero de construcción, y dicen que todavía se conservan algunas pinturas, en su casa originaria, en Parinacota, que han ido algunas gentes a investigar, donde se ven justamente los principios de estos llamados rollos telepáticos, que eran una especie de, posteriormente, cuando viene a Perú, hace una especie de 10.000 rollos, de cartulina, grande, y donde él dibuja una serie de textos muy pequeños, con letra muy pequeña, y unos dibujos extraños, como espirales, ovnis, soles, planetas, conexiones energéticas entre planetas y estrellas, y habla de muchos temas, de la energía, de la reencarnación, pero más o menos la esencia de esta filosofía de este señor era que él era Cristo reencarnado en el mundo, que él era la tercera, o la siguiente reencarnación de Cristo, y que él, bueno, esos rollos eran una especie de nueva Biblia, de nuevo testamento para la humanidad. Fue muy combatido, este grupo muy discutido, porque una polémica, bueno, ya que el fundador se decía que era Cristo, ¿no? Hubo también muchas disensiones, digamos, muchas diásporas y separaciones en este grupo, en los años 80 y 90, pero para mal que bien, o bien que mal, este grupo es hasta ahora el único grupo que organiza los congresos internacionales de ufología, ¿no? Y de los cuales yo participé del año 91 hasta el año 2003, que es donde comienza justamente este proceso de silenciosa censura hacia mi persona, que bueno, hasta ahora pues se afianza y no para, ¿no? Pero este grupo que antes colaborábamos con ellos del 91 al 2003, ya no tiene interés por invitarme ni por, bueno, ni por tomarme en cuenta mis argumentaciones, ¿no? Hace poco, creo que este fin de semana que estamos terminando, el viernes al domingo van a presentarse un grupo de personas en este local que tienen en Lince, en el distrito de Lince, en Lima. Bueno, no sé, como yo no tengo ya la costumbre de ir allá, entonces no sé qué hablarán, qué dirán. Ha venido justamente el ciudadano mexicano que tuvo la controversia con los X-Files, está viniendo también otra señora mexicana, señorita, no me acuerdo bien, no me acuerdo su apellido, bueno, ellos dos, viene un señor de Argentina, Alfa Vidondo, que es un contactado muy conocido a nivel latinoamericano, no sé si habrás oído hablar de él, también ha tenido fotografías y videos muy interesantes, y el resto son, bueno, gente, misma representante de Alfa y Omega, que bueno, siempre cuentan la historia sobre los rollos telepáticos. Ese es el tercer caso. Ahora, han habido otros contactados, como te digo, hay el caso de este señor Pelayo Coronado, que cuyo material todavía estoy pendiente de enviarte porque, mira, ha ocurrido una cosa bien extraña, yo estaba seguro que los archivos fotográficos de este caballero los tenía en mi laptop, los he buscado toda la mañana y la tarde de hoy y no los he encontrado, he buscado en mis cinco USBs, pero estoy seguro que sí estaban ahí, no quiero pensar que alguien me ha hackeado y me ha, pero estaban, porque era parte de muchas intervenciones y sobre todo conferencias que hice sobre el tipo de tema del contacto de Pelayo Coronado. Bueno, Pelayo Coronado es un, era un señor humilde, al parecer un obrero también, pero peruano, que vivía en una zona periférica de Lima, en la zona que se llama Mirones, cerca de las líneas del tren urbano de Lima, ahí tenía su pequeña vivienda de una habitación, este señor comenzó en los años, si no, en 70 también, 77, 78, yo me acuerdo haberlo visto justamente en un cine público de Lima por primera vez en el mismo año 89, cuando me aparezco a la semana que, que digamos, ocurrió este avistamiento masivo del 89 en marzo del 89 en Lima, la siguiente semana Sixto Paz se presentaba en un cine público del, de la capital, entonces fui con un amigo y en la puerta había un señor que vendía unos, unas navecitas pequeñas, discoidales, en forma de platillo con su cúpula, incluso con sus ocupantes, muy bien hecho, por cierto, mucho detalle, como tipo un modelismo espacial, cuadros o al óleo y acuarelas con temáticas de ovnis iluminando el cielo, descendiendo sobre la tierra, años después hubo un especial de América Televisión Canal 4, esto estoy hablando del año 93, 94, este archivo no lo he conseguido todavía porque esto está en los archivos de Canal 4, donde le hacen una entrevista de 20 minutos, más o menos larga, bastante larga para la época, y donde él no solamente ya pintaba, él decía que se contactaba por el sueño, por la telepatía, quien, bueno, hablaba también de que él tenía unos 30 cuadernos de 200 hojas donde dibujaba diversas formas de ovnis, algunas de ellas las plamaba en, en, con el aluminio, con la hoja lata, y las hacía, y les ponía inclusive una iluminación así tipo foquitos como para, como una especie de adorno, no, no, como para un, una sala, un comedor o un nanakel, no, y con eso él se ganaba la vida, no, pero él decía que era, todos eran copia fiel de los, de las naves que él veía, en algún momento dicen que él tuvo algo que ver con el, los seres de humo, porque en algunas de sus, de sus dibujos, de sus naves, aparecía el emblema de humo, humo como tú sabes, o bueno, si no, tus amigos no lo, los que te siguen, es un caso de los años 50, 60 de España, donde entre Francia y España llegaban una serie de cartas que decían ser, a una serie de personas que decían ser seres que habían venido del planeta humo, y que tenían una tecnología que querían aportar al mundo, a la humanidad. Como hay este símbolo, también se repetía en los casos de Pelayo Coronado, él manifestó que en un tiempo estuvo también contactando con gente del planeta humo, aunque él me decía, cuando yo llegué a hablar con él, él me decía, yo contacto con el planeta Apu, con el planeta Ganímedes, y también con la gente de humo, y también creo que él también lo que era, hacía, es, llegó a ser incluso, eso, extraordinario, en el especial del televisión se veía, llegó a ser, diseñar el traje espacial que estos seres, digamos, portaban, lo hacía de una tela metálica, o sea, una imitación, pero bastante interesante, ¿no? Incluso unos lentes, que eran para lentes plateados o dorados, que eran para meditar, bueno, toda una parafernalia, ¿no? O sea, fue muy combatido, pero también fue muy, vamos a decir, en ese tiempo, bastante publicitado y entrevistado, ¿no? Ahora, muy pocas, dice, fotografías, él dio como prueba testimonio, él visitaba bastante justo Chilca, Las Salinas, con su pequeño, un pequeño grupo de seguidores, quizás cinco o seis seguidores, de los cuales yo llegué a conversar con uno de sus seguidores, un señor que murió hace dos años, casi toda su familia murió del COVID, y bueno, antes de esa, la pandemia, yo llegué a visitar a este señor unas ocho o nueve veces, tomé las fotografías, donde justamente tenía parte del, del, del testimonio de Pelayo Coronado, incluso tenía unos tomos de color verde, cuatro tomos de unas cuatrocientas hojas cada uno, donde estaban las hojas en blanco, pero habían unas que ya estaban escritas, yo le digo, pero ¿qué significa que estén las hojas en blanco? Es que cuando él me dio las hojas en blanco, él me dijo que ya estaba escrito todo, ¿cómo así? A ver, explíqueme usted, que él decía que eso se lo dieron los seres, pero que a lo que aparentemente para los seres humanos está en blanco, para los gente perceptiva, videntes, o gente que sea muy sensible, puede leer y escribir lo que está ahí, ¿entiende? O sea, simplemente aflorar lo que ya está escrito, o sea, lo que usted ve todo blanco ya está escrito, hay un mensaje que hay que sacar y retrotraer nuevamente para nuestro futuro, el futuro de la raza humana. Bueno, yo llegué, me acuerdo, a tomar fotos de eso, como te digo, el, el, el escritorio que tengo de eso es, eran más de cuarenta o cincuenta fotos, y algunas filmaciones, y hasta ahora sigo buscándole en el auto, debe estar en algún traspapelado, pero yo no quiero pensar que alguien, mientras he estado días fuera de Lima, fuera de Mala, en Lima, ha entrado de repente a mi casa y me ha hackeado, mirado la computadora, no quiero pensar eso, ¿no? Pero es extraño, porque hasta en los USB se han buscado uno por uno, y no hay referencia, porque era, caso Pelayo Coronado, perfectamente el título está, pero bueno, lo voy a encontrar, no te preocupes, si tengo que hacerlo, lo voy a encontrar, porque hay cosas muy interesantes que quería mostrarte, pero bueno, encontré otras cosas que también quería mostrarte, ¿no? En el transcurso del programa. ¿Usted que muestre las imágenes? Sí, claro, yo creo que sería ya interesante, y vamos hablando mientras vamos, porque hay casos también de fotografías ovnis en Machu Picchu, muy nitidas, que es caso de una señorita que no es precisamente contactada, pero tuvo unas experiencias bien interesantes, bien interesantes con el tema, a ver, tú vayas mostrando en el orden aleatorio que tú decidas, nosotros vamos hablando, ¿no? Bueno, aquí tenemos... Mira, esto es bien interesante, porque si no me equivoco, esta crónica del diario Extra, que era uno de los diarios que en los años 70 y 80 le dio bastante cobertura al tema ovni, creo que es del año 81. Dice, peruano, afirma que se comunicó con extraterrestres. El señor de la foto es el papá de Sixto Paz, don Carlos Paz García Corrochano, en ese entonces director del IPI, Instituto Peruano de Relación Interplanetaria. Ahí se ve, pues, ¿no? Y él habla de... pertenecen al sistema solar, él dice, en el Perú existen campos de aterrizaje de ovnis. ¿Por qué hablaba esto? Porque él decía de que él, en sus investigaciones, había encontrado lugares como en el Cusco, del cual te mostré unas fotos que ojalá las muestres, sobre una zona del Cusco, fuera del Cusco, donde decía el pueblo que había otro pueblo donde había gente que se había cruzado genéticamente, o sea, habían tenido híbridos humano-extraterrestres. Y este... y esto en el año 81 lo decía este señor. Mira qué curioso, y él hablaba de un ser de casi dos metros. Un año después de este reportaje, que se produce en mayo-junio del 82, el caso del famoso extraterrestre de Marcahuasi, que también por ahí vamos a ver la foto que está saludando con la mano derecha, un señor que tenía más o menos entre 2 metros 20 y 2 metros 40, lo cual fue algo que dio la vuelta al mundo, ¿no? Y que fue foto muy polémica, una foto de Kodak Instamatic, que probaba, de que probaba en cierto modo, de que lo que dijo el señor Paz tenía un asidero real. ¿Qué te parece? Está muy bien. Mira, aquí estoy mirando, Mario, bueno, estoy leyendo, que dice aquí, explica que esos seres son de clima frío, por esta razón, son avistados en la zona de la sierra, en la zona de Chile y en la Antártida, en la sierra peruana y en el parte de Canadá. Canadá, o sea, zonas frías, porque justamente, mira, y Cusco es una zona que tiene verano, pero mayormente es en la zona de la puna, es frío, de noche fría, entonces siempre, y el Cusco, ¿por qué es importante? Hay un lugar, aparte de esa zona que vamos a ver, donde investigó el señor Carlos Paz con la fuerza aérea y el ejército en los años 60, ahí te he dado las fotos del helicóptero, donde están con todos la gente, militares, civiles, investigando en un pueblo todos los avistamientos que había habido en ese pueblo en el año 64, 63, más o menos, ¿qué pasó? Esto también dio a colación de que había también en el callejón del Maipo, en Chile, que es una zona bastante fría, con bastante helada, hay continuos avistamientos de ovni, y en la Antártida, también, el caso de la isla de excepción en Chile. Ah, este es un caso, es una recreación digital de un caso que yo pedí desclasificar, mira, yo hablé con el militar que manejó el helicóptero, ¿qué pasó? En marzo de 1975, 1975, era un gobierno militar, el gobierno militar de Morales Bermúdez, ya le había dado un golpe militar al antiguo general Velasco, y este caso ocurrió en la zona del río Marañón, en la selva peruana. El señor estaba transportando a un ingeniero norteamericano, que iba a supervisar la construcción de parte del oleoducto norperuano. En ese interín, ellos avistan una luz, por el lado derecho de la cabina, que se iba haciendo poco a poco más grande. Cuando se hace más grande, ya no era una luz, era un plato volador que tenía unas patas articuladas, más o menos como se ve en el diagrama. Pero venía en curso de colisión con el helicóptero. El coronel, que en ese tiempo era capitán, hace la maniobra de evasión, y el ovni pasa prácticamente rozándolos. Lo ve el piloto, él, lo ve el ingeniero y el otro copiloto. Y luego él decide, por su propia cuenta, avisa a la base de la Fuerza Aérea, ahí en la selva, en el Marañón, que va a perseguir a este ovni. Lo persiguió unos cinco minutos hasta que se le perdió una quebrada estrecha. Cuando ellos regresan, el jefe, los jefes de la base le dicen, queremos entrevistarlos a ustedes, a los dos, sobre lo que vieron, y al ingeniero americano. Los tres les preguntaron separadamente que vieron, dibujaron, era exactamente el mismo objeto. Unas en dos semanas después, cuando él ya está en Lima, le llaman nuevamente desde la zona de la base de la FAB del Marañón, de la selva, y le dicen, capitán, tiene que volver a escribir un informe, esta vez mucho más detallado, para llevarlo al comando conjunto. ¿Por qué le dicen? ¿Por qué? Porque hemos averiguado que el ingeniero americano ha ido a su embajada a contar la misma historia. Y por eso, tenemos que hacer un informe. Ese informe, hasta ahorita, Laura, no ve la luz. Yo lo pedí, y ellos me dijeron que no existía. Sin embargo, yo tengo los testimonios grabados, que sí existió el informe, creo que era más de 60 páginas, incluso con los diagramas, los dibujos, de ese objeto. Y ese caso fue real, un caso X-File de Perú, militar. A ver, podemos ver otras imágenes interesantes, ¿no? Las que tú quieras, no hay problema. En el orden aleatorio que tú desees. Yo la veo y el mismo le hago el relato. A ver, a ver, a ver. Ah, bueno. Entonces, un poco yendo nuevamente al caso de los extraterrestres y contactados, ¿no? También, eh, eh, este periódico, creo que era Última Hora, eh, hablaba, Última Hora es un periódico de los años 60 y 70, que ya no existe, ya dejó de existir en los ochentas. Era parte del diario La Prensa, eh, y dice, periodista Última Hora casi choca con un ovni. Dice, bueno, era un poquito, digamos así, vamos a decir como decimos acá en Perú, era un periódico acriollado, porque siempre hablaba con jerga, ¿no? Era psicodélico, o sea, era como para, para la gente, para el populórum, para el pueblo ese periódico, ¿no? Como lo es ahora, hay periódicos así de ese tipo acá en Perú, pero ese era el periódico que tan más, creo que uno de los más contaba casos sobre, y había casos de, creo, si no me equivoco, Última Hora, si no me equivoco, hubo, no sé si fue este periodista, pero hubo otro periodista de Última Hora que logró grabar, tomar dos fotografías de tres ovnis en ventanilla, al norte del del Callao, y verdaderamente esas fotos dieron la vuelta al mundo, ¿no? Así que Última Hora contribuyó mucho a la difusión del tema. Ah, este es interesante, esta es la representación esquemática del caso La Joya Arequipa del del ocho de mayo de mil novecientos ochenta. Esto es lo que según el informe oficial vio el entonces Capitán Santa María, piloto del Sukhoi veintidós, que le disparó unos sesenta obuses a este objeto, que era como dicen, una base metálica que parecía como un cenicero plateado, y una cúpula abonada, media opaca, pero que brillaba al sol, todo era brilloso. Este objeto le metió los sesenta y no le pasó nada, absorbía las balas como si fuera los cañones, como si fuera gelatina, y luego se disparó hacia el trastosfera, ya no lo pudo alcanzar, y luego tuvo que regresar a la base. Dice que hubo siete informes que se hicieron sobre este incidente, los cuales tampoco la Fuerza Aérea me proporcionó ninguno de estos informes porque decían que ellos no tenían absolutamente nada, que todo se había perdido por ahí en algún lugar del archivo. Esa fue la respuesta oficial que me dijo, mira, pero ha habido muchas cosas extrañas en el Perú. Muchísimas. Aquí voy a ir poniendo las fotos y nos va usted comentando. Cómo no, cómo no. Déjeme ver qué es esto. Voy a ponerlo de los periódicos primero. Sí, sí. Ahí está justamente, esta es una corroboración de otro, del mismo Extra, creo que volvieron a entrevistarlo a don Carlos Paz García y hablaba. El ser extraterrestre que él vio mide más de dos metros. Qué curioso que un año después aparece, tomada por una estudiante de geografía de la Universidad de San Marcos, mi universidad donde yo estudié, ella estuvo en un fin de semana con un grupo de amigos, tenía una cámara Kodan Instamatic 135 con rollo fotográfico y tomó dos fotografías de este ser, de las cuales una era la magnitud y es la que justamente corroboraba lo que este señor Paz García Corrochano decía, ¿no? Que existían gigantes, seres gigantes en la sierra peruana. Interesantísimo. Déjeme ver aquí, creo que me mandó una foto de esas, nada más que la estoy buscando. Sí, con calma nomás, con calma. Calma, con calma. Déjeme ver si la encuentro. Sí. Hay más de recortes, ahí, por ahí hay algo ahí. Sí, a ver, aquí voy a poner esta. Ah, esta es interesantísima porque esto es más reciente. En el año 2005 hay un contactado, no me acuerdo si Jorge, que se llama Jorge, no sé si Ríos o Berreo, Ríos creo que se llama, él me manda una fotografía del aeropuerto Jorge Chávez, donde dice que él tomaba esa foto, esa foto con una cámara, bueno, con una especie de ocular bastante regular y vio este ovni multicolor cerca. Es habitual, Laura, cerca del aeropuerto de Lima, Perú, Jorge Chávez, ver y fotografiar y filmar ovnis. ¿Por qué está cerca el mar? Está mirando a la zona del mar del Perú donde salen y entran estas naves y él no solamente vio esta esta nave y la fotografió. Hay otra fotografía por ahí de él donde hay un jumbo que está despegando y hay y él logró fotografiar dos dos fotos del jumbo donde se ve pues una cosa como un cilindro. Ahí está. Esa es la segunda foto. La anterior es la primera donde se ve extraordinario el el cómo se llama el el objeto. Ah, ahí está, mira, es como se llama Erick Guerrero, Erick Guerrero. Sí, fue en el catorce de noviembre del dos mil ocho en el aeropuerto Jorge Chávez a las doce y diecisiete del día. Tú puedes hacer la ampliación de lo que está encima del jumbo y es como un tubo o una especie de espiral de energía, pero sólida. Es no no es un avión, no es un helicóptero, no es un dron, es algo definitivamente muy extraño. Son como los que los que graba este Martín García. Como los que habla nuestro común amigo Martín son perfecto. Mira, y es yo veo como una especie de espiral de energía como que el objeto está girando continuamente en el sentido de las agujas del reloj y es algo porque veo colores, veo refracción de la luz, o sea, hay, pero es un campo de energía extraordinario que tiene esta nave y la verdad que es este caso es extraordinario, lamentablemente el amigo Guerrero ya es una persona mayor, tiene treinta, treinta y tantos, ahora ya no lo veo mucho, ya creo que dejó el tema del contactismo, él se consideraba un contactado, pero lamentablemente pues ya, ahí está, esa es la segunda parte y se ve todavía el objeto, o sea, probablemente yo creo Laura, que sí, sí, este, los pilotos no solamente ven, también fotografían, también graban o también en su radar se detecta y en el radar del aeropuerto, ahí está, se ve como que el objeto ya se puso en forma horizontal y se está alejando del avión, ¿no? Entonces, seguramente hay contacto visual, hay contacto de radar, pero como tú sabes, el aeropuerto Jorge Chávez está manejado por funcionarios del Ministerio de Transportes, pero que son en general militares retirados, militares de la Fuerza Aérea Peruana retirados, es una especie de canon, una especie de status quo, establishment, de hace mucho más de 50 años, 40 años, 50 años, es decir, no se puede considerar que, que es una información libre, porque al estar con una persona que es un militar retirado, militar retirado, militar activo, es lo mismo, ocultan información. Así es. Pero es interesante, es la primera vez que muestro en un programa como este, ese tipo de fotografías para el público de Los Ángeles y de todo el, el hemisferio, todo el planeta. Muchísimas gracias, Mario. Aquí voy a ir mostrando fotos. Sí, ah, ahí hay una de Machu Picchu, puedes ponerla. Esta es una foto extraordinaria, porque mira, Machu Picchu es un lugar Cusco, es un lugar magnético, biomagnético, geomagnético, donde siempre, siempre han habido aterrizaje de naves, naves, avistamiento de naves, descenso de naves en los lagos, lagos profundos, y también contacto con humanoides. En el caso de esta señorita, ella me contó, era una estudiante de, de gastronomía, en ese tiempo, y ya se estaba por graduar en la carrera de gastronomía, una persona conocida, digamos, digamos, en su área, más o menos conocida, y me llama un día y me dice quiero que venga a ver unas fotos que yo tomé en un viaje de, 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 de turismo, que dice, ¿no? Me fui con mi novio, estuvimos paseando por primera vez en Machu Picchu, y bueno, al principio cuando era cámara digital, mi esposo no vio, mi novio no vio nada, pero cuando llegamos al hotel y las metimos, eh, a la computadora, vimos esto, ¿no? Una cosa extraña, o sea, parecía que el objeto pasó muy rápidamente, parece que está, como se ve medio semitransparente, está girando, y probablemente está yendo una, te lo decía, fantástica, quizás el ojo humano no percibe, pero de repente, cuando ya uno baja a la computadora, la, las fotos, vieron eso, o sea, ampliaron la imagen, y bueno, yo la amplié también para ver, y es verdad, ¿o no? Como no sé si tú ves, es una forma discoidal, en pleno Machu Picchu, ¿no? Sí, ahí también. Aquí estoy viendo también esto, Mario, no sé. Ah, igual, allá hay algo raro, ahí también. Donde estoy más extraño. Mira, y esto, y esto, qué buen ojo el tuyo, porque yo no me había dado cuenta de eso, ¿eh? Qué extraño, ¿eh? No, yo soy especialista en analizar videos y, y, y fotos, y siempre me fijo, ¿qué hay? Hay, hay varios, está aquí uno, está aquí otro, aquí está otro, aquí para lo que hay. ¿Son, son naves o humanoides? Este parece una navecita, es como, déjame hacerle más. Esta es una navecita. Como más pequeña, como tubular. Como si estaba en el aeropuerto. Algo parecida, sí, algo parecida de eso, sí, 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 sí. Déjame ver aquí, aquí. Y hay otro. Oye, sí, recién me estoy dando cuenta. Mira, después de tantos años, ¿eh? No tengo tan buen ojo. Aquí puede ser que sea una persona, pero está muy grande, ¿no? Porque mira. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira la distancia. Sí, y acá justamente mi esposa me acaba de contar, porque mira, qué cabeza la mía. Me dijo, acuérdate de que junto a esa foto hay un video. Y yo me acuerdo que ese video está en otra laptop mía del año 2010, 2011 comenzó esa laptop a existir. Y ahí guardé el video de esto. Tengo que sacarlo, tengo que sacarlo. Es un paneo, como que panea la chica o el muchacho, panea el horizonte donde estaban y se ve algo como una canepla, como dice mi esposa Maca de Correa, como una esferita que va de derecha a izquierda hacia abajo, pero a toda velocidad. O sea, hay un video de complemento de esta foto. Qué interesante, Laura, me has hecho recordar cosas muy, detalles muy interesantes, la verdad. Pero ¿qué te parece? ¿Interesante la foto o no? Está interesante. Es que está como que está activando la... el de este, ¿cómo se llama? El manto de invisibilidad. Algo así, algo así. Sí, activan esa... No, sí, definitivamente ellos controlan el tema de la invisibilidad. Oh, sí. Que esa tecnología prácticamente los... Bueno, el gobierno de Yusa ha querido copiar y otros gobiernos han querido copiar el tema de la no detección en el radar, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya estamos hablando pues de las tecnologías de recuperación. Ah, ese, ese sí, ese es un caso bien interesante. 2012, 10 de marzo del 2012. Un ingeniero que me proporcionó la foto en durante, al término de una conferencia que yo hice, él me dijo, estaba yendo desde Iquitos hasta Cusco. Y esa zona, como usted ve, ahí es el río Marañón o Amazonas. Y cuando estábamos en mitad del viaje, aparecen, me dijo, tres naves. Había más. Ese es un disco y el de atrás es otro. Dice que era una escuadrilla, pero él con su cámara de su celular, que era más o menos un celular para la época bastante bueno, mira lo que logra tomar. Un disco perfecto con el brillo de la cámara, el brillo del sol al lado derecho, ¿no? Opaco, quizás opaco. Esta forma es como de sombrero lenticular, extraordinaria. Y él dice que cuando él baja, hay una ampliación, creo que en la siguiente hay una ampliación más grande para que la gente pueda ver a placer. Ahí creo que está más abajo, aquí, por ahí está, no sé si está por ahí o no sé, creo que si no está, bueno, podemos ampliar la foto ahí. No sé si está en Textos Secretos. No sé si estará ahí, ojalá que esté, no creo, si no amplíala nomás tú a tu placer, sin ningún problema, puedes ampliarla de ahí, para que se vean ciertos detalles de la nave, ¿no? Pero es extraordinario, o sea, y lo interesante del caso es que cuando el ingeniero, él me cuenta, yo llego al Cusco, bajan los pasajeros y yo con mi cámara me voy directamente a hablar con el piloto y el copiloto y el ingeniero de vuelo. Y el piloto dice que se enojó con él. Que cómo es posible de que usted tome ese tipo de fotos, pero dijo, es una prueba. Sí, nosotros también los lo hemos visto, también lo hemos fotografiado, pero hemos borrado las fotos porque nosotros tenemos que proteger nuestro trabajo. Y si a usted le conviene, debería en este instante delante de nosotros borrar esa foto. Entonces le dijo, disculpe, disculpe, señor piloto, pero usted no es nadie para obligarme a mí a mandarme a borrar una prueba como esta. Yo esto me lo guardo y lo voy a dejar en manos de algunos especialistas o expertos en el tema. Ah, ya usted, porque nadie le va a hacer caso. Mira, qué curiosa respuesta del piloto que decía que ellos también habían fotografiado, pero que habían borrado las evidencias. Eso es muy extraño, muy extraño que en esos años 2012 o 2013 ya hay una especie de conducta de los pilotos de borrar las evidencias. Ojo, muy interesante lo que me dijo el ingeniero. Eso es lo que le dijeron también a Martín una vez que grabó algo en un aeropuerto también, le dijeron, borre lo que tiene. Exacto. Es de nosotros. Sí, 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 pero gracias a Dios el ingeniero pues tuvo carácter fuerte, se impuso y se salió del aeropuerto de su rumbo a su hotel y bueno, guardó las fotografías en su laptop y las mandó por correo incluso para evitar que hubiera algún tipo de problema. Ah, muy muy interesante, mira, quisiera que ampliaras esa fotografía. Ahorita lo voy a ver. Esto fue tomado en el año setenta y setenta y dos o setenta y tres, creo que en estos años setenta y tres. Esta foto salió en portada del diario La Prensa, en la portada. Era un ingeniero que estaba por la zona de Chosica en la carretera central, eso que ves del fondo del del OVNI, es los cerros, porque tú pasas por la carretera central saliendo de Lima, es puro cerros, cerro para la izquierda, cerro para la derecha, y en el interín, él vio esta nave que iba descendiendo, pero luego iba horizontalmente a los cerros, entonces en un momento hace el esfuerzo por por este digamos captarlo, a toma varias, hace varias tomas, pero una de ellas sale la más nítida, esta, y es un típico OVNI, mira, Adamskiano, el mismo modelo. Sí. Ajá, de lo que veo George Adamski en el año cincuenta y dos. Sí. OVNI venusiano, ¿no? Con el tripulante Orton, este señor en Lima, en fuera de Lima, en la zona de Chosica, en el año setenta y dos o setenta y tres, toma esta fotografía, blanco y negro, inédita. Fue, incluso esto ha salido en algunos especiales OVNIs americanos hace algunos años, creo que lo llegué a ver esta fotografía. Eh, bueno, esas ya son las artículos de de Huancayo, bueno, ahí que, bueno, gracias a Dios, el diario extra, que, bueno, fue el, te digo, te cuento, para esas fechas dos mil trece, dos mil catorce, fue el único periódico que se tomó el riesgo, o sea, como es, como dicen los argentinos, me bancó, o sea, me apoyó para poder sacar la la secuencia, ahí está también lo, uno de los últimos aportes de extra, en este caso hay un subdirector, que ahora es el director, que se llama Russell Reyes, que le agradezco enormemente, toda esta ayuda del año dos mil trece, dos mil catorce, hasta el último fecha, que creo que en dos mil diecinueve, o dos mil veinte, ya después de eso, ya, bueno, extra ha entrado una especie de receso, ah, ahí está, justamente la foto del OVNI de Huancayo, ahí está la foto del campesino, eso creo que es, hay que ampliarlo un poquito para que tú puedas, es increíble, ahí está el nombre del campesino Pablo V, ya, tomando la foto, el corresponsal del diario La Voz de Huancayo, creo que al día siguiente del accidente, o sea, un campesino peruano llegó a posar con la foto de un OVNI, o un pedazo del OVNI, tres meses después de tomar esta foto, me contaron que el campesino murió de una enfermedad extraña, como si fuera una septicemia, una infección generalizada, coincidencia que eso también ha pasado en otros casos, en Colombia, en Brasil, con el caso de Barguiña, que tú sabes que ahora me he enterado, y creo que tú también te has enterado, que en el caso de Barguiña van a aparecer, creo, un par de fotografías del humanoide de Barguiña. Es interesante eso del Boaventura, creo, Edison Boaventura, creo que es el investigador que va a dar a conocer, se ha tomado contacto con James Fox, el famoso productor de documentales OVNI, americano, para probablemente sacar a colación estas fotos, ¿no? O sea, esta foto es histórica, porque es la primera evidencia peruana de que, y todo coincide, la fecha del periódico coincide con la fecha de emisión del documento americano, que fue, me fue proporcionado por el informante, por el insider, llamado The Patriot, el patriota. O sea, todo coincidió, o sea, y ahí estaba justamente la, en el documento hablaba como el representante de la Yousaf en la embajada peruana en Lima, en ese tiempo en la avenida España, coordinaba por teléfono con la Fuerza Aérea Peruana en el año sesenta y seis, con, y con la Policía Nacional en ese entonces Guardia Civil, si no me equivoco, de la tercera región, cómo recuperar este objeto, incluso salía hasta el, cómo fue el trayectoria, se la llevaron de, ah, este es un caso muy importante, año cincuenta y dos, el año de los OVNIs de Washington, el primer OVNI que se fotografía a nivel de Perú oficialmente, en Puerto Maldonado. Dicen que esto provocó una reunión del ministro de educación de ese entonces, este, Laura, con el embajador de ese tiempo de Estados Unidos en Lima, Perú. Yo estoy tratando de buscar el archivo de la reunión de ese ministro de educación con el embajador, para saber qué exactamente hablaron sobre esta fotografía. Años después, en el año 2017 o 2018, la Fuerza Aérea Peruana concluyó que esta fotografía era un bogus, un fraude, pero nunca dijo por qué. O sea, no da, simplemente es un fraude, no, no vale, pero nunca entrevistaron al testigo que era un aduana, era un agente de aduanas, Domingo Troncoso, que ya falleció hace muchos años. Probablemente la FAP hizo un informe sobre esto, porque es un ovni discoidal que dejaba una estela, y en ese tiempo, años 52, unas dijeron, pero es un avión a reacción, seguramente la Fuerza Aérea Peruana. En ese tiempo la Fuerza Aérea Peruana todavía tenía aviones de hélice, no tenía aviones de reacción. Esa es la interesante del dato que, para la gente que decía, es un jet peruano, no, no existían los jets en esa época. ¿Qué te parece? Ahí está la ampliación del objeto del disco volador que tomó el ingeniero en el año 2013. Es increíble, o sea, la ampliación es extraordinaria, o sea, como te digo, 2012, ¿no? Es extraordinaria, o sea, es la evidencia de que en todos los vuelos que hay sobre el territorio nacional, vayas a la sierra, vayas a la costa, vayas a la selva, vayas a Arequipa, al Cusco, a Tacna, a Piura, ahí está, justamente, este justamente es, se ven ovnis, se ven ovnis en la parte de lo que son los aeropuertos. Ahí está justamente, creo que este fue la primera entrega del diario Extra. El diario Extra no era un, no era un, no es un diario de tiraje grande, Laura, es un diario de tiraje mediano, y en ese tiempo no tenía página web ni Facebook, ahora sí ya tiene algo. Ah, este es bueno, esta es la parte de la crónica del diario La Voz de Huancayo, donde dice, fuerte explosión precedió a caída del cuerpo extraño en el cierre Uchuulo, en Mito, ese es en Huancayo, y ahí donde dice la gente misma, en el artículo, si tú lo amplías, la gente del campo decía, ha caído un platillo volador, ha caído un platillo volador, ¿no? Es curioso, ¿no?, que la gente misma dijera, ha caído un platillo volador, porque el ovni era de forma discoidal, no era un tubo, no era una esfera, no era un triángulo, era un platillo, o sea, se recuperó ese objeto, se mandó a la Guardia Civil, a la Fuerza Aérea, todas comandadas por los americanos de la, militares de la embajada de Estados Unidos en Lima. ¿Ves? Perú tiene archivos X, ahí justamente hablo de los hallazgos que hice. Esto, como te digo, Laura, debió haber salido así, con ese tono, en todos los periódicos de Lima. Diario El Comercio, Diario La República, Diario, bueno, Ojo, Diario, no, todos debieron salir, lamentablemente, solo el Diario Extra se la jugó por mí. Algunos conocieron, pero ya después ya no se pudo seguir con esto, ya, ya también, digamos, los periódicos de tiraje medio no pueden enfrentarse a los gigantes mediáticos. Si el gigante mediático te dice que no va a sacar nada de tus, lo que tú, acá está, revelan casos muy peruanos, documentos secretos mencionan objetos caídos en el espacio, remitieron material extraño a la NASA y la CIA. Eso es lo que los documentos decían. El documento venía del Pentágono y estaba dirigido a la Casa Blanca, al secretario de Estado, a la CIA, al FBI y a la Agencia Nacional de Seguridad. O sea, todos los involucrados en este, en el tema OVNI actualmente, ¿no? Y aquí me mandó también esos, esas fotos, nada más déjeme buscarlas. Ahí puedes también mostrar las fotos del extraterrestre caído en San Mateo de Otao, ¿no? Hay una, hay una fotografía, creo, abajo, creo que está, la puede mostrar ya, creo que está cerquita, por ahí debe estar, por ahí debe estar, ahí está, hay una ahí. Ahí está. Ahí está. Esta es una primicia, porque es la primera vez que un medio como el tuyo está mostrando esta evidencia. Gracias. Real, real. Es como, es un grey, es un gris, encontrado en San Mateo de Otao, o sea, en una zona más allá del noroeste del pueblo de Chosica, donde dicen que en un cerro se estrelló este OVNI discoidal con tres ocupantes, dos de ellos murieron y los campesinos pudieron rescatar a este agonizando, quemado. Mira, no sé, puedes ver, hay golpes, hay una especie de contusiones y hay, y abajo el pecho se nota que hay quemaduras, ¿no? Se ve los pliegues de las quemaduras, ¿no? Y este fue, claro, las quemaduras le provocaron probablemente la muerte a este ser, lo envolvieron, ahí está parte de la manta, la lona, donde lo envuelven y se lo llevan a un cobertizo, donde hasta el día de hoy, me supongo, todavía lo tienen oculto, ¿no? Este caso, como digo, si hay una fotografía, hay otra más que creo que por ahí la vamos a buscar en el transcurso del programa, que es extraordinaria, o sea, es una evidencia que existió, no solamente Roswells en Perú, ha habido muchos Roswells, ¿ah? Y te vamos a contar poco a poco de todos los casos de Roswell que han habido, ¿no? O sea, es verdaderamente extraordinario, y dicen que parte de esta evidencia está en el piso, en el piso onceavo, sótano subterráneo, de la base La Joya de Arequipa, hay once subsótanos o subpisos, en el piso más profundo, que es el piso once, están parte de los restos de este ser y de los metales de los, de las naves estrelladas. Porque dice que esto fue compartido entre tres países, Perú, Unión Soviética en ese entonces, y Estados Unidos. Bueno, quizás la mayor parte del material se le llevaron los yusa y los soviéticos, y una pequeña parte se quedaron los, 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 los militares. ¿Y has pedido alguna vez que te, que te muestren esto, Mario? ¿Que te muestren los seres? ¿Me escuchas? Ay, a ver, déjenme ver, ¿ya perdimos a Mario? No, miro. Sí, ya perdimos a Mario. A ver, si ven, si regresa, amigos, ahorita. Por mientras voy a ir leyendo aquí sus preguntas, y esperamos, esperamos que regrese Mario. No puedo ver, déjenme salirme de aquí. Oh, aquí está, de nuevo. Déjenme salirme de aquí, porque no miro a Mario. A ver, ahorita te vuelvo a meter, Mario. Dame un momento. Aquí está. Espéreme. ¿Qué le han tomado al extraterrestre? Ahí está. Ahí está. Ya estamos de nuevo, ya estamos de nuevo. Déjame poner de nuevo la... La primera fotografía del ser, de la cabeza, porque es un grey auténtico, no es una deformación craneana, es un grey auténtico, con sus pequeños fosas, orificios, su boca, igual, ¿no? Sin orejas, como el grey que han visto en Roswell, como el grey que han visto en Gaste, como el grey que han visto en San Antonio, ¿no? Todos, todos, todos los tipos, la misma tipología de grises, ¿no? Que se han visto en todo el planeta. Acá han habido Roswells en Perú, como te digo. San Mateo de Otao es el más conocido del año 73, pero dicen que hay otros. Te voy a decir cuáles son. Lurín, las Pampas de Lurín, que Lurín es una zona de la costa que está a una hora y... Estrelló, en el 75 se estrelló, dice, un ovni, ahí, completo, tuvo abolladuras, todo, con ocupantes. Fue también confiscado por el ejército y la Fuerza Aérea Peruana. En el año 77 dicen que hubo una persecución en la costa, en la costa del Miraflores, Barranco y Chorrillos. Muchos lugareños vieron, prácticamente, ¿no? En la ciudad de la costa vieron un disco volador siendo perseguido por dos miras peruanos, dos miras de la Fuerza Aérea, durante más o menos 15 minutos. Dice que hasta hubo fotografías, probablemente hubo filmaciones, no se sabe, pero fue un caso real. En el año 77, otro UFO crash hubo en el norte de Lima, hacia el Callao, norte de Callao, Ventanilla, que es un distrito bastante populoso, en ese tiempo era un arenal casi desértico. Ahí se estrelló una nave y fue recuperada por la Marina de Guerra del Perú y con ocupantes, con grises también extraterrestres y por agentes de la CIA. Y en el año ya, este, 89, se produce esto, esta revelación en el año 2001 del Disclosure Project de Stephen Greer, donde sale un marino americano llamado Jonathan Wengel. Este señor, que está el video en el, en el archivo del Disclosure, nace hablando de que él estaba, era un marino americano que estaba cuidando unos radares de interceptación contra el narcotráfico o contra el contrabando por parte de la marina norteamericana y que dicen que fue mandado a ver que algo, a vigilar algo que había caído en una hondonada a unos 10 kilómetros en la plena selva y era como un huevo metálico que se había rajado en la parte de adelante, estaba en lo profundo de una quebrada, salía un líquido de color morado que provocaba náuseas a él y a los otros miembros del equipo de marinos y luego también dice que él emitía, y él lo dice con su, con su voz, emitía un zumbido intermitente y continuo que decía algo así como, que hacía doler la cabeza terriblemente. Estuvimos solamente unos media hora y luego nos ordenaron regresar a la base. Ahí dice que él lo interrogaron, lo metieron preso y los amenazaron con cárcel si ellos revelaban cualquier cosa que habían visto oído. Les preguntaron si habían tomado fotografía, le dijeron que no, no, ellos no habían tenido fotocámaras fotográficas ni nada por el estilo y le dijeron no puede hablar nunca de esto. Sin embargo, él pasaron los años, se unió al grupo del disclosure de Stephen Green y habló, creo que es el único caso de un extranjero militar que habla de un UFO crash en Perú, o sea, un extranjero que habla de un UFO crash en Perú, que no se sabe quién lo recuperó, probablemente la Navy americana lo recuperó, la CIA. Ahora, hay un caso, te quiero contar del año 1999, que ahí involucró un familiar, un primo mío, que curiosamente ahorita es contactado también, él se llama Hugo Maravenzur, vive en una zona llamada Ñaña, cerca de la ciudad de Chosica, donde también él dice contactar con seres y con naves por medio de la telepatía y del sueño. Bueno, él me dijo que en el año 99, cuando él era un adolescente, hubo un avistamiento bien extraño en la ciudad de Pucalpa. Pucalpa, que es la tierra donde nació mi padre, es una ciudad de la selva, populosa, en ese tiempo pues era más selva que ciudad, porque era un pueblito todavía, pero ya estaban avanzando un poco en el desarrollo. Y una mañana de verano del 99, dice que se aparece un objeto esférico, metálico, sobre la ciudad de Pucalpa. Y dice que estuvo dos horas sobre la ciudad de Pucalpa en pleno día, once, doce de la mañana. Toda la ciudad de Pucalpa lo vio, todo el pueblo lo vio. Incluso dijo un camarógrafo de una anexo del canal dos de Lima, filmó durante varios minutos la nave y dice que filmó. ¿Qué pasó? Dos cosas. Un helicóptero de la Guardia, de la Policía Nacional despegó del aeropuerto para intentar acercarse al OVNI. Dice que no pudo hacerlo porque la interferencia malograba la electrónica de los aparatos. Así que tuvieron que alejarse y regresar. Y luego, acá viene lo extraordinario, un avión de la DEA también quiso acercarse al aparato y no pudo hacerlo porque también se le descontrolaron todos los aparatos electrónicos. Toda la electrónica regresó también a su base. él, mi primo, fue a hablar a los dos días con el corresponsal de que había filmado, porque era amigo suyo, y él le dice ha pasado algo muy extraño. Parece que alguien entró en la noche a la oficina del canal y se llevaron la cinta. O sea, expropiaron la cinta donde todo él había filmado los diez o doce minutos, incluso a la esfera con, no sé si con el avión o con el helicóptero acercándose. Ha sido extraordinario tener a la mano eso, pero cuando él, mi primo me contó esto años después, me dijo, mira lo que pasó, pues, y que evidentemente haya habido una mano negra, una mano extraña, que impidió que el público peruano y de repente el público mundial se enterara de ese suceso tan extraordinario, pero existió, existió. Hay un recorte periódico que lo tengo por ahí, que te lo voy a pasar también para que lo tengas así como un archivo también para ti. Gracias, gracias. Y bueno, Mario, te gustaría comenzar con las preguntas porque tengo muchísimas. Sí, 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 como no, extraordinario. Desde la primera que hizo Cristian, y vamos a mostrarla aquí. Dice, pregunta, ¿qué opinión le merece la DIFA o IFA, Agencia de la Fuerza Aérea del Perú, respecto a la investigación seria y objetiva del fenómeno OVNI? A ver, mira, cuando la OIFA se creó en el año 2000, mira, ya había pasado los 99 y 2000, los dos oleadas de avistamiento que te dije que incluso había habido una filmación de casi media hora del Canal 2, donde yo estuve de las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana del día siguiente. La Fuerza Aérea me llama a mí para que brinde mi ayuda como un asesor externo, sin pago, porque nunca cobré nada. Les ayudé a hacer el organigrama, les ayudé en cómo tenían que hacer, pero y siempre les recomendaba, no hagan la tontería que hizo el proyecto Libro Azul, porque justamente eso es lo que no debemos caer en eso. Información que llegue a ustedes tienen que soltarla inmediatamente al público, no pueden esconderla, censurarla o minimizarla. Yo estuve solamente dos años, desde 2000 hasta el 2002. Luego entra otros personajes que sí lograron meter la filosofía de que la gente no debía enterarse de nada, que debían ser ocultistas. Es curioso que ahí hay dos extranjeros en ese grupo, un belga y un americano, curioso, ¿no? En grupo de información y la OIFA y la DIFA es lo mismo. La DIFA se formó no por los avistamientos que dicen que hubo en Huánuco, sino por mis documentos que yo escribí al gobierno del presidente Ollantumal. Se asustaron tanto que lo que decidieron fue censurar. O sea, si tienen alguna utilidad, ninguna. No han servido absolutamente para nada. O sea, los independientes como el que te habla son los que hemos sacado la cara por la verdadera ufología del Perú. Y yo creo que esa oficina lo mejor que debería hacer es cerrarse y cada uno, no sé, irse a su casa, a barrer o a freír papas, nada. A ver. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta y vamos a seguir aquí con los comentarios. Déjenme ver. Voy a irme en en orden. A ver, aquí está esta. ¿Qué pasó con las momias de Nazca en México? Ah, lo de las momias de Nazca, hasta donde yo sé, las verdaderas momias están en ICA, donde están con un proceso de que quieren ser expropiadas por el gobierno, el Ministerio de Cultura, que está haciendo otro juicio, ya no solamente a los arqueólogos, a los antropólogos e investigadores independientes, sino a los directivos de la universidad que están a cargo de esta investigación. Es decir, nuevamente te digo, Laura, o le digo a Carlos Tejedor, el Estado nunca ha querido investigar el tema de las momias de Nazca o las piedras de ICA o las líneas de Nazca. Lo que hace el Estado peruano por medio del Ministerio de Cultura es judicializar, es decir, descubre algo que puede romper sus esquemas de la antropología y la arqueología peruana y lo que hace es vengarse. ¿Cómo se venga? Judicializando. Te quiere meter peso, te quiere meter diez años, te quiere poner una multa de cincuenta mil, para justamente que pierdas la fe y devuelvas eso. Y lo que ha pasado en México es simplemente lo que han ido es unas copias, unas copias, no sé si de acrílico, no sé si de algún material siliconeado, que han imitado, digamos, la forma de las momias originales. O sea, las que están en Tijuana, Laura, no son originales, son copias nada más. O sea, que no hay por qué preocuparse de nada. Pero que tienen la forma, y ha sido para difundir el hallazgo y la importancia para la humanidad de este extraordinario descubrimiento, que va a cambiar, de hecho, sí la historia de la humanidad como la conocemos. Sí, así es. Muchísimas gracias por esa respuesta. Aquí tenemos muchas preguntas. A ver. Dice Cristian, don Mario, ¿qué opina del contacto del señor Donato Cervantes? Como todo, extraordinario, porque mientras más sencillo sea el personaje, mientras más educación básica tenga, las cosas que habla, las cosas que escribe, las cosas que difunde, sorprende. O sea, yo sé que puede haber contactados de alto nivel cultural y hasta social. Mira, yo sé, estoy enterado de que han habido políticos de mi país que han tenido contacto. No solamente, mira, te voy a pasar un dato. Y hablando del señor Donato Cervantes, que como te conté, él perdió el dedo pulgar y después funcionó como un micrófono en una estación de radio. Extraordinario. Todos los presidentes han tenido algo que ver con el tema Omni en mi país. El señor Fernando Belaúnde Terry, fundador del Partido de Acción Popular, dos veces presidente de la República en mi país. Yo tuve un encuentro con su secretario de prensa, que era muy aficionado al tema Omni. Este señor que vivía en el distrito de San Borja, me invitó unas cuatro veces a su casa, tenía una colección de periódicos, como era el editor de prensa de Palacio de Gobierno. Todos los recortes periódicos del tema Omni se lo ponía, lo pegaba en un álbum, esos antiguos de cuero. Tenía pues más de mil artículos, ¿no? Y yo le tomé fotografías y lo grabé en audio de alguna de alguna de sus actividades. Y él me dijo una cosa, le voy a contar algo que no le contaba a nadie. Y lo voy a decir por primera vez en un programa como el tuyo. Cuando el presidente Belaúnde, en su primera campaña presidencial, se fue al norte del país, a Piura, recorría a lomo de caballo, los pueblitos. Y una noche, para madrugada, del año sesenta y uno, sesenta o sesenta y uno, se nos pasó por encima una tremenda nave, que parecía del tamaño de una plaza de toros. ¿Sí? Y mira, y yo era el director de palacio de la prensa y tenía mi cámara en la mano y los corresponsales de los periódicos estaban en el camión y teníamos las cámaras, pero nos quedamos tan sorprendidos, tan asombrados, que no pudimos atinar a nada. O sea, nadie pudo agarrar y tomar, simplemente lo vimos pasar. Y se quedó ahí la anécdota. Al día siguiente, yo hablo con el señor Belaúnde, que iba a dar un discurso a un pueblito, ¿no? Pueblo por pueblo, y le comenté, le pregunté qué le pareció lo de ayer. Bueno, ahora sí creo que allá arriba hay otras, hay otras personas. Lo único. El presidente Alan García dicen que tuvo una experiencia con Sixto Paz, porque una vez dice que estaba en su helicóptero viajando desde la sierra, creo, hasta Lima, y pasó por las pampas de Chilca. Y dice que vio la estrella y pensó que era la estrella prista, porque la estrella prista es un símbolo político de ese partido, que ellos pertenecen al partido y por la duda bajó y fue a preguntar ¿por qué ustedes ponen la estrella prista? No, 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 esa no es la estrella de rama. ¿Y qué rama? Se puso a conversar 15 minutos con el señor Sixto Paz, le entregó unas, este, ¿no? Unas libros y luego él subió a su helicóptero y se regresó a Lima, ¿no? Segunda anécdota. El presidente Toledo, ahora preso en Estados Unidos por corrupción, llegó a mencionarle a un personaje del tema de la ufología en Perú, que no es muy positivo, sin embargo, voy a darle un crédito a ese señor, porque le hizo comentar al tema OVNI al expresidente Toledo, y efectivamente, ¿no? Este, habló muy bien, dijo que sí, es una posibilidad de que haya vida afuera de la tierra, y que, o sea, son los tres únicos presidentes de mi país, o expresidentes que ya murieron, Laura, o bueno, dos murieron, uno está preso, y han hablado sobre el tema OVNI. Yo después, años después, hablé con un ex candidato a la alcaldía de Lima, que se llamaba Richard Amiel. Él fue al candidato en los años ochenta, compitió con un señor Alfonso Barrantes y perdió con él. El señor Amiel era un ingeniero de minas, y él me contó que cuando, en los años setenta, trabajó en una mina al sur del Perú, en, creo si no me acuerdo, en Moquegua, vio bajar una nave, con sus propios ojos, una nave discoidal, posándose en la zona del asiento minero, luego despegó y se fue hacia el cielo. Y él, a partir de ahí, tuvo un interés por el tema OVNI casi, casi, casi periódico. Pero no se dedicaba por completo, no era un investigador ni tampoco un contactado, eran simplemente un interesado. Y luego ya murió, ya murió, y bueno, ahí quedó la anécdota. Hubo un alcalde que sí me gustaría todavía hablar con él, que se llamó Michel Ascueta. Él es español, de nacionalidad española, pero nacionalizado peruano, cuatro veces alcalde de un distrito más populoso de Lima, llamado Villa El Salvador. Él manifestó dos veces en un diario que él vio varias veces OVNIs, en Villa El Salvador, y que él creía que también había seres fuera de este planeta, ¿no? O sea, son los únicos políticos en actividad conocidos que han tenido algo que ver con el tema OVNI en el Perú. Te lo estoy contando por primera vez para todo esto. Y Donato Cervantes, como te digo, es un caso que hay que profundizar. Quizás hay que hacer alguna vez un documental de eso, Laura. Sí, sí, estaría muy bien. Estaría muy bien hacer un documental de eso, porque hay muchos presidentes, o sea, acá también, pero todos se callan, todos se callan. Todos se callan. Sí, vamos con la siguiente pregunta. Déjenme buscar. Amigos, por favor, con mayúsculas, para leer yo muy bien aquí las preguntas, a ver. Que se animen, que se animen con las preguntas. Comentarios, sí, aquí había mirado, aquí está. Aquí dice, Cristian, dice, Alfa y Omega se convirtió en una agrupación muy sectaria con el correr de los años. Va al menos así, lo puedo notar. Sí, bueno, es lo que la mayor parte de la gente que, digamos, estamos dedicados al tema, y también periodistas, sobre todo periodistas, ¿no? Había un periodista muy, muy, muy conocido que ya se retiró, ya está jubilado, y él me decía, ¿no? Ustedes, los independientes, los investigadores independientes son más creíbles ahora que todos esos grupos, que ya ya te nombré, ¿no? Lo que este periodista me comentaba era que según su punto de vista profesional, cada año estos grupos han ido perdiendo credibilidad ante el público. Ahora, tienen su público cautivo, eso sí, ¿no? Que sigue sus enseñanzas, sigue sus filosofías, mantiene una especie de apoyo económico para que se mantenga esta organización. Sé que tienen corresponsales en Nueva York, creo que una vez escuché de que había un señor de Nueva York en inglés que hacía un programa de Alfa y Omega y de los rollos telepáticos en Nueva York en inglés. Sé que vino gente hasta de África a mirar los rollos, ha venido gente de la India, bueno, o sea, mal que para bien, ellos han formado parte de la historia reciente, moderna del tema OVNI en el Perú, ¿no? Y como te digo, tienen hasta ahorita la suerte o la desgracia, no sé si decirlo, en qué forma decirlo, que son los que organizan los congresos ufológicos en el Perú, pero que lamentablemente siempre se presenta ahora la misma gente, con ellos está presentándose la misma gente, que son, como te digo, las que nos han censurado, y las que salen en History, en Discovery, en National Geographic, y ellos también en algún momento han salido también en History Channel, 10 segundos, 20 segundos, uno o dos representantes de este grupo, salieron en un especial de Argentina, pero la gente no le tomó importancia, ¿no? Porque, bueno, no pues no todo el mundo se crea la primera su filosofía, ¿no? Bueno, como te digo, de todo ahí en esta viña del señor yo podría decir nada más. Así es, así es, muchísimas gracias. A ver, aquí está esta otra, dice Fernando, los grises que se comentan en las abducciones, ¿son seres buenos o malos? Depende. Es una pregunta interesante y profunda, porque hay casos en que han sido, han hecho cosas o actitudes buenas, y otros lo han hecho con actitudes muy negativas y hasta agresivas, ¿no? O sea, hay de, puede haber variedad, hay variedad de grises, ¿no? Hay grises, dice, enanitos de 90 centímetros, hay otros de un metro veinte, hay otros de metro sesenta, setenta, casi como nosotros, hay otros dos metros, hay otros largos, ¿no? Que son como una especie como si fueran como un muñequito que flota, ¿no? O sea, y cada uno puede tener distintas variedades de actitud frente al ser humano. Es como cuando, yo pienso, cuando uno va a una isla nueva, ¿no? O sea, cuando los primeros descubridores, ¿no? ¿Qué pensaban los nativos de los descubridores, que eran dioses, ¿no? Igual, pues, ¿no? Yo creo que van por la misma, ¿no? Y cuando nosotros, pues, los los biólogos, los zoologos, los especialistas en comportamiento animal, pues, este, siguen a los animales por chips, ¿no? O por visualización, ¿no? O por ecolocación de radar, ¿no? Entonces, igualito, de repente nos rastrean, nos ponen chips, implantes, ¿no? Con un fin determinado, ¿no? Con una frecuencia determinada, ¿no? Eso de los implantes, los chips, es algo fascinante. Yo, por eso, he considerado mucho en la carrera de, de este especialista que ya falleció, el doctor Roger Leir, que él trataba y operaba este tipo de tema de los implantes, juntamente con un tiempo con el doctor, con el señor investigador, este, Daryl Sims, ¿no? Y Daryl Sims, creo que ahorita tiene un programa en Animal Planet, donde habla de ovnis, pero también de criptozoología, ¿no? Del jetty, del Sasquatch, ¿no? Del abominable hombre de las nieves o de las montañas rocosas de Canadá, ¿no? Es interesante, ¿no? Como te digo, el tema de los grises es amplio, ¿no? No sé si estamos viendo algo más. A ver, ¿otra fotografía? Maravilloso, sí, hay muchas fotografías para mostrar. Estaba poniendo esta fotografía de... Ah, esa, justamente. Mira, el 81 vimos el testimonio o la entrevista que le hicieron. El 82 sale en mayo de este año, de ese año, año 82, esa fotografía, extraterrestre fotografía en Marcahuasi. Oiga, para darte un dato, es una revista desaparecida ya de hace más de 40 años, era una revista política, y no política cualquiera, política de izquierda dura, o sea, era muy escéptica, muy materialista, muy ateísta, o sea, no pasaba ese tipo de notas. Sin embargo, a todo el mundo le sorprendió que el director Francisco Iguartua autorizara sacar no solamente ese número, sino un número siguiente, donde habla, donde justamente sale este señor de barba y bigotes, que es el director, era en ese tiempo el director del Conida, con el negativo que la revista Oiga tenía como propietario, el el director, le pidió, el señor del Conida, que era un señor, no me acuerdo el apellido, en este momento, ya me voy a acordar, él fue a la redacción de la revista a pedirle al director que le prestara el negativo, ¿para qué? Para analizarlo el Conida. El Conida, ¿qué era? Comisión de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, una dependencia del gobierno peruano que trabajaba con la NASA norteamericana. Increíble. Yo años después hablé con este señor, con este director, exdirector del Conida, y él me dijo que la investigación era de él, no era nombre del Conida. Yo le digo, pero usted como director del Conida, ¿por qué tiene un interés personal en eso? Si ustedes dicen que no investigan los ovnis, etcétera. Bueno, fue por una curiosidad personal, no le creí mucho en eso, ¿no? Pero él me dijo, ¿ustedes analizaron el negativo? Sí. ¿Y qué después concluyeron? De que ese negativo era real, porque el negativo era del ancho de este dedo. Para esa época, año 82, era prácticamente imposible trucar o manipular. No había manipulación digital. Habrías tenido que ser un experto en una manipulación de un negativo de este ancho, iba a salir algo burdo. No, era auténtico el negativo. Yo incluso hablé años después, Laura, hace unos cuatro años, con el fotógrafo de la Kodak peruana que reveló. No quiso salir en foto ni en audio, solamente escribido. Él dijo, yo puedo asegurarle como técnico de la Kodak durante más de 25 años, de que yo revelé ese rollo y todos los pasos fueron exactos, fueron muy buenos y se reveló tal cual. No hubo sobreexposición, no hubo nada de entrada de luz en eso, nada. Todo está dentro de los cánones del revelado normal básico. Y ya si ese señor dice de que ese ser mide dos veinte a dos cuarenta, él dijo, bueno, ya no puedo aventurar una especulación, ya que la gente diga lo que quiere. Pero el negativo era verdadero. Últimamente, los desinformadores del tema Omni, Laura, estos últimos diez años, han, se han puesto a desacreditar esta, este caso. Este caso fue real. Sí. Fue real y sigue siendo real. Sí. Bueno, muchísimas gracias porque tenemos a usted, Mario, que se pone a investigar, es un investigador, para mí. Se intenta, se intenta. Excelente, excelente, de los que no tenemos muchos. Usted va al campo y va a preguntar por todos los documentos, no solamente lo ve por internet. Sí, sí, sí. Y eso. Hay que ir a la fuente, hay que ir a las fuentes, hay que ir a, bueno, como decimos acá en Perú, hay que ensuciarse los zapatos, ¿no? Este, pero ahora esta gente desinformadora, lo que, no se ensucian. Ellos ahora pontifican, o sea, ellos ahora son como papas o apóstoles o primeros ministros en sus tronos, ¿no? Dorados o plateados. Y dicen, no, si no esté acá, no vale. Si no es de nuestro círculo, no vale. Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con ello? Aquí está, aquí está otra pregunta, dice, tengo entendido que los humitas actualmente, supuestamente, contactan por internet con cierto grupo de personas, pero lo veo muy dudoso y nada confiable. Debe estar la organización de tres letras, detrás de eso. Detrás de eso. Puede ser, puede ser, podría ser porque en todo puede haber un poco de intoxicación de información, siempre, siempre casi es que, pero hay un libro fundamental que yo le recomiendo al amigo Cristian y a todos ustedes, este, Laura. Es un libro que escribió hace unos dos mil dieciséis o dos mil quince, el escritor español JJ Benítez, autor de Los Caballos de Troya. Es, se llama El hombre que susurraba a los humitas. Sí. Ese es un libro más o menos reciente que reactiva la investigación sobre el caso humo. Y ahí en ese libro, no solamente aparece en caso humo en España, sino Benítez investiga el caso humo en Bolivia, unos humanoides que bajaron en el Salar de Uyuni, y también un caso en la isla de Andros, que dicen que hay una base militar donde se hacían pruebas con misiles, y dice que un especialista fotográfico que estaba filmando y fotografiando las pruebas de los misiles, ve salir del mar una nave blanca con el emblema de humo en la panza, y lo filmó, pero lamentablemente fue requisado por la inteligencia naval de estos Estados Unidos, esa afirmación. O sea, ese libro es fundamental porque es una reactivación del caso humo. Y hay otro libro antiguo, que no sé si existirá todavía, yo tengo por ahí el libro guardado, que se llamó Humo, un caso perfecto, que lo escribió en ese tiempo, en los años 70, dos investigadores españoles, Antonio Rivera, que ha fallecido, una de las piedras maestras de la ufología española, y Rafael Farriols, también investigador, pero resulta que Benítez, en su libro más reciente, El hombre por susurrar a los humitas, en realidad decía que el verdadero contactado con los humitas era Rafael Farriols. ¿Y cómo lo hacía? Con el susurro. Interesante. Sería bueno que lean el libro. Sí, qué interesante. Estaría, sí, estaría muy bien que, no me recuerdo si yo leí ese libro, pero el de JJ Benítez, sí, sí lo leí ese. Sí, incluso hay video de eso, hay un video, creo, de eso, de YouTube, de los humitas, donde salen antiguos investigadores españoles y nuevos. Cada uno da su punto de vista, pero parece que hubo un, sí, un poco de ataque de la prensa española, porque en ese tiempo, acordémonos, la prensa española era muy conservadora, ¿no? Estaba influenciada por el, por el gobierno, que no era un gobierno democrático, era un gobierno militar, hasta el año 75, en que muere su dictador, y ahí se produjo todo el tema humo. Probablemente hubo influencia de la iglesia católica española, que también tenía lazos muy fuertes con el gobierno. Hubo intoxicación, probablemente, no solamente en el caso humo, sino en muchos casos ovnis de España, ¿no? Y también muchos casos paranormales, ¿no? No sea de temas de casas encantadas o de apariciones de imágenes en casas. No sé si tú escuchaste sobre las caras de Belmes, las caras de Belmes que aparecían en el piso y en la pared. Ahí se metió el gobierno español. Ahí ahora han salido archivos desclasificados que demuestran que el gobierno español y la iglesia española se metió a intoxicar el tema porque tenían miedo, tenían miedo de lo que se iba a producir, ¿no? A ver, muchísimas gracias. Aquí dice, don Mario, los ovnis al llegar a Nazca y ven las líneas, ¿saben cómo conducirse en Gaia? En Gaia. Bueno, debe ser, porque mucho se ha hablado de que todas las líneas se ven desde el espacio, no se ven a nivel del suelo. Tienes que estar en un mirador y ni siquiera el mirador de una, o sea, la única opción de ver el planisferio completo de las líneas es desde un globo o desde un avión, pequeño o mediano. El asunto es que ha habido muchas teorías sobre Nazca, ¿no? Y ahora con el tema, primero se dijo que era un calendario astronómico que tenía que ver con las cosechas y con el flujo del agua. Algo de cierto puede haber en eso, pero no es todo el 100%. Y hay algunas de las figuras tradicionales que están orientadas de acuerdo a las constelaciones del hemisferio sur, ¿no? Cruz del sur, las pléyades, hay mucha correspondencia arqueoastronómica, pero no se ha profundizado todavía. María Reiche escribió un solo libro, la cuidadora oficial de Nazca, escribió un solo libro. Ella, acordémonos que ella no era una antropóloga ni arqueóloga, era una matemática, era una especialista, profesora en matemática pura en Alemania y ella viene y analiza todo desde el punto de vista matemático. Su estudio no quedó completo, pero, ojo, había un dato que no, la gente no, no supo, ¿no? Cuando en el año 72 ella estaba trabajando, recibe la visita de un astronauta, si no me equivoco es Conrad, no, Alan Bean. Alan Bean, un astronauta de las misiones Apolo, vino a Perú a visitar Nazca y a hablar con María Reiche porque le había comunicado de que iba a haber un proyecto de una estación espacial, la famosa Skylab, y que ellos iban a, como parte de varios proyectos de investigación, iban a tomar una serie de fotografías desde el espacio de las líneas de Nazca y que ella sí estaba de acuerdo, ella, y ella dijo que estuvo de acuerdo, perfecto, porque incluso le manifestó a Alan Bean de que este, ella leía los libros de Eric Von Danik, o sea, los que decían que María Reiche odiaba a Eric Von Daniken, porque Eric Von Daniken usó la base de la línea de Nazca, o sea, su teoría, para hacer su teoría de los dioses venidos del cielo, ¿no? La famosa teoría de los dioses, ¿no? Los dioses de Allende, el cielo. Sin embargo, dice que ella recibía, yo tengo una persona que estuvo muy cerca de María Reiche, María Reiche estaba afiliada a muchas de estas revistas americanas, Unsolved Mysteries, ¿cómo se llama esta? De la Asociación Astronómica Antigua, A, 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 creo que en los años 70, que justamente tenía que ver con esto de la arqueoastronomía, de las leyendas de la antigüedad sobre los dioses venidos, o sea, ella estaba afiliada, ella tenía su corresponsalía de sus revistas, o sea, pero lo tenía oculto, o sea, no lo manifestaba al público, o sea, ella sí era una persona interesada que podía de repente en sus momentos libres, tal vez teorizar o especular de que sí hubo una intervención desde arriba, ¿no? Definitivamente. Y ojo, líneas de Nazca no solamente ha habido en Perú, ha habido también en el desierto de Atacama, en Chile, en el desierto de Nevada, ha encontrado líneas parecidas, en el desierto de Gobi, y en Laponia. En Laponia dicen que hay unos lugareños, los lapones, que viven en unas tiendas tipo, como los indios americanos, y algunas de sus túnicas o chaquetas tienen los mismos símbolos del colibrí y del mono, o sea, como en la línea de Nazca, ¿no? En los campos de trigo de Inglaterra, en estos, los crop circles, han aparecido también el cuadrado inca, la cruz inca, la espiral inca, y también el colibrí y la araña, o sea, probablemente esas energías vuelven a representar en el presente lo que se labró en el pasado, ¿no? Definitivamente. Pero para mí puede también ser una teoría de que es una especie de astropista extraterrestre, una astropista que se puede ver del espacio para guiar a los viajeros espaciales por esas zonas, ¿no? Puede ser también, ¿por qué no? Puede ser, sí. A ver, aquí está otra pregunta. Dice, ¿el contactado Bit Konobi llegó a predecir algún otro desastre natural aparte de la aluvión de Yungai? Sí, sí, sí. En el libro 120 horas con extraterrestre, él llega a hablar con unos, con unos seres, los seres estos de Apu, Ganímedes, que le dicen, ¿no? Va a haber un, un aluvión, o sea, un derrumbe, y van a tapar un pueblo, ¿no? En Yungai. Entonces, él dice que se pone a hablar con las autoridades, con los policías, con los militares, pero nadie le hizo caso, o sea, fue prácticamente este, ¿cómo se llama? Negado, ¿no? Ridiculizado, burlado, y él tuvo, pero hay una cosa interesante. Jaime Rodríguez, un investigador de Ecuador, reveló en los ochentas, que, perdón, en los noventas o dos mil, de que hubo una visita de un ser extraterrestre a la embajada de Ecuador en Lima en el año sesenta y nueve. Esto fue parte de un descubrimiento que hizo en el dos mil dos o dos mil tres, creo, perdón, dos mil siete, dos mil ocho, que reveló cuarenta expedientes ecuatorianos de ovnis de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y uno de los expedientes hablaba, así exactamente, relato o escrito de la visita de un ser extraterrestre a la embajada de Perú, de la embajada de Ecuador en Lima, Perú. ¿Y qué era? Dice que un ser, un ser aparentemente un señor rubio, de ojos azules, metro ochenta, vestido de blanco, terno blanco, pantalón blanco, zapatos blancos, y con una cadena de oro, con una especie de talismán cuadrado de oro también, visitó esta embajada, pidió hablar con el embajador, dijo llamarse comandante Banju, entonces le preguntaron a ustedes comandante, seguramente ha llegado militar de alguna embajada, no, 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 soy el comandante Banju, soy este, un comandante de una flota de las Pleiades, y quiero hablar para revelarle unas cosas al embajador, bueno, dice que tuvo varias reuniones con el embajador, con el secretario de la embajada, con el secretario de cultura, con el secretario de seguridad, y en un momento dice que después de la cuarta o quinta visita, dice el secretario de seguridad, le dijo, yo tengo la sensación que usted es una persona que viene a mentirnos, es un mitoma, y se hace pasar por un extraterrestre, de repente es un espía, ¿no? Y qué le parece si la idea de que si yo ahorita lo arresto y lo meto preso, ¿no? Y lo meto preso y lo interrobo para saber su verdadera intención, yo le diría, le dijo sonriendo, no, no sería adecuado de que, de que usted me hiciera eso, porque agarró su talismán, lo mostró y dijo, miren ustedes que aparece, y sé que ellos veían en el año, en ese año 68, en el cuadrado, como una cámara de televisión, donde se veían a sí mismo como que alguien lo filmaba del techo, y luego dice que veían escenas de paisajes, escenas como del cielo que iba en diferentes continentes, y tomando en cuenta, ojo, en el año 68, que yo sepa, yo tenía ocho años, la televisión todavía era de válvulas en mi país, ¿no? No había, existía el MP4, no existían los celulares de Huawei, de alta generación, de alta gama, como hay ahora, ¿no? Ni el transistor todavía recién que estaban viniendo los primeros televisores de estado sólido, con válvulas, pero también con chips, ni siquiera microchips, chips nomás, normales, es decir, o sea, y después lo saca al jardín de la embajada, y había un platillo volador a unos ochenta metros, y los invitó a subir, caso real, o expediente oficial del gobierno ecuatoriano, dijo que también iba a haber desastres naturales, dijo que iba a haber un desastre natural en la sierra peruana, quizás él por su lado estaba previviendo, Bitco por su lado también está, o sea, hubo varias advertencias, no solo una, hubo varias, y al, dicen también, Jaime Rodríguez, que vino al Perú un par de veces, yo hablé con él en el dos mil diez, o dos mil once, y él me dijo, el extraterrestre visitó seis embajadas más en tu ciudad, o sea, cuánta información hay, recientemente, hace tres años, lo escuché y lo vi en un canal de YouTube, donde él dijo algo, que hay miembros de las fuerzas militares ecuatorianas retirados, que le han asegurado que hay filmaciones y fotografías de Banjo, que fueron tomadas en secreto en la embajada, cuando las mostraran. Así es, sí, es lo mismo que yo he escuchado, que hay fotografías, hay videos, hay todo eso, sí. Claro. Exactamente, y bueno, vamos a ver si si algún día nos muestran esas fotografías, esos documentos, ¿no? Yo creo que sí, para poder decir por la evidencia que hay seres, hay naves, hay pedazos de naves, hay todo, ¿no? Hay todo. Se han presentado en muchas, en muchos lugares, en muchos países, donde están diciendo todas estas catástrofes que van a suceder, como ahorita están anunciando también, catástrofes. No, siempre han habido profecías de estos seres, que van a viajar hacia el futuro y ven lo que va a pasar, ¿no? Sí. Aquí dice Elmer, dice, ¿qué opinas sobre las mutilaciones de ganado? ¿Sería tecnología oculta, humana o fenómeno extraterrestre? Bueno, acá está involucrado el tema del chupacabras, ¿no? Sí. Yo creo, hasta donde yo he podido averiguar, pues, con la gente, sobre todo de Puerto Rico, que son los que, ahí es donde más casos han habido, ¿no? De esto, aparte de Estados Unidos, en desiertos, ¿no? En las granjas, en Texas, ¿no? Donde en los años 60, 70 comenzaron esto. Yo creo que hay dos partes en esto. En Puerto Rico, y también en Texas, en Dallas, yo creo que hay involucrado, yo pienso, seres extraterrestres que sueltan una especie de fauna. O sea, para mí el chupacabra sería como un experimento animal. A ver, yo, es como, pues, como decir, ¿no? Suelto un, un depredador en una zona de donde hay herbívoros. Y quiero ver cómo interactúa con los herbívoros. Los mata, se los come. Y quiero ver qué cantidad come, cómo destroza, cuánto come al día, durante la semana, durante el mes. Y luego lo retiro. Algo así. Yo pienso que hay una entidad, entidades o conciencias extraterrestres negativas que usan al chupacabra como un experimento social biológico, con el fin de informar. Ahora, puede haber también en otros países, en como en Estados Unidos, puede haber involucrado experimentos. porque una vez escuché de que había involucrado toxinas, ¿no? Dicen que hubo caso de que en la sangre de muchos carneros y vacas, en ciertos rebaños, en Texas, en los 70, se encontró toxinas. Y estas toxinas, dice que dirigían exactamente la puntería a que había reservas de esa toxina en unas bases militares en el área 51. Puede ser experimento también del ejército. O puede ser también de que haya una compartición entre gente del gobierno americano y extraterrestres para hacer ambas cosas. No solo en Estados Unidos, no solo en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo. Porque acá en Argentina ha habido, pues, en los años 2000, 2005, 2007, ha habido casos de mutilaciones. En Brasil también, ¿no? O sea, y también mutilaciones humanas en mayor, en menor parte, mucha menor parte, pero hay también. En mi país hubo un caso, como te digo, de mutilación humana que involucró al gobierno del 69 al 75 del gobierno de Velasco Alvarado. Esto me lo contó un investigador amigo mío, que es también uno de los pocos jóvenes serios que hay todavía en la ufología peruana, que se llama Alexander, y él me dijo que él había logrado hablar con un investigador, bueno, un científico de la época de los 70's, ya abuelito, casi 85, 87 años ya para morir, y que le dijo, estuvo involucrado en un proyecto secreto de investigación de parte del gobierno de Velasco, por, para investigar el caso de unas cuatro cuerpos o cinco cuerpos que fueron encontrados mutilados, más allá de Chosica. Fueron encontrados en un valle, los cinco cuerpos estaban sin una gota de sangre, habían sido también, les habían estrellado la lengua, parte de los órganos internos, los órganos sexuales, y había tres orificios como un triángulo en cada cuerpo donde aparentemente de ahí se habían succionado órganos y sangre. ¿Dónde estará ese estudio? No sabemos, pero ocurrió, ocurrió en Perú algo, extraño también. Extraño, muy extraño, pero sí ocurren mutilaciones humanas también. Sí. A ver, aquí está esta otra, dice, ¿qué opinas sobre la existencia de hombres de negro? ¿Serían militares, serían parte del fenómeno o solo un mito? No, no son un mito. Han estado en Perú también, en Perú hay rastros de ellos en ese caso de Cusco que te conté, no sé, de ese señor que compró un libro en una librería de Cusco, no sé si te acuerdas que te conté, y que era el libro del proyecto Libro Azul, pero que era una edición especial con unos apéndices o anexos especiales que no había salido en Estados Unidos así. Entonces cuando él va a su casa, no había leído el libro todavía, o sea, pasa un día, dos días y le tocan la puerta. Y eran hombres de negro oscuro, y afuera había un carro oscuro negro, y dije, sabemos que usted ha comprado un libro en una librería en el Cusco, y que ese libro es peligroso, no debe leerlo, porque hay cosas que no debe saber la gente, está afectando la seguridad de los Estados Unidos, así que le combinamos a que nos entregue el libro. Yo, pero ni siquiera, no, entréguenos el libro. Entonces dice que agarró, se lo tuvo que dar el libro y se fueron a toda velocidad. Pasan unos días y va a visitar la librería, y dijo, mira lo que me ha pasado, pues yo he venido, quería comprar, no, no, se han llevado todo el lote. De repente a los días vinieron a un grupo de gente, media gringa, y pidieron todo el lote, se lo llevaron. Parece que habían necesitado algo que no era adecuado, que habrían puesto de anexos que no querían que, por lo menos en Latinoamérica, en Sudamérica, no lo leyera este personaje, este señor, ¿no? Se quedó con, como decimos nosotros, con los tres posechos, ¿no? Pero, ojo, los hombres de negro sí fueron filmados. Acuérdate, el último capítulo de UFO Hunters, de Bill Viernes, donde él trabajaba con un grupo de especialistas científicos, y en el último capítulo, que es justamente sobre los hombres, ellos logran filmar a un hombre de negro, de perfil, oculto tras una pared, pero lo liaron. Ese fue el final para ese, para esa serie. Después de eso, ya no tuvieron auspicios, ya nadie los apoyó, ya no le dieron la oportunidad de continuar con la siguiente temporada. Lo cerraron prácticamente. ¿Cuál fue su pecado? Filmar en vivo a un hombre, a un men in black. Existen, sí, sí. Ahora, si son extraterrestres, si son del gobierno, si son de la CIA, o si son de una unidad que nadie conoce, que nadie controla, ¿cómo saber, no? Si no queríamos saber el organigrama completo de la, de la, de todo este organismo, pues, que controla la información OVNI en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? No dicen que hubo un caso de un congresista americano que, 40 años, creo, de congresista, fue a tocarle las puertas del área 51 a, a su amigo, un general, y le pidió ver las bóvedas, ¿no? Y lo votó. Un, un congresista de 40 años fue votado prácticamente del área 51. Y eso que conocía el general, que era el jefe de la base. Y lo, lo mandó a volar con palabras gruesas, de alto calibre. O sea, si eso trabajan, o sea, si eso hacen con los amigos, ¿qué harán con las personas como yo, que somos los, los adversarios, no? Nos, 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 nos culminan, nos desintegran. Sí. Por eso te digo. Váyanse, váyanse por donde vinieron y, y calladitos, por la sombrita. Por la sombrita. Sí, por la sombrita. Sí, por la sombrita. A ver, aquí, este, esta otra. Muchísimas gracias, amigos, por poner sus preguntas en mayúsculas. Me es más fácil mirar cuáles son preguntas y cuáles son nada más comentarios o que están ahí hablando entre ustedes en el chat. Claro. Dice Martín, ¿qué sabes del domo que dicen rodea la tierra? Y saludos. Bueno, más que el domo, yo he escuchado de los, de los, de la tierra hueca, de los polos huecos, ¿no? Que es en entrada a otra, a otra tierra, a la tierra interior, al mar interior, a la civilización interior, ¿no? Al infra, al inframundo, ¿no? Que sabemos que existe, ¿no? Yo, yo soy de la idea de que, bueno, eso de la tierra plana, no, no, bueno, no, 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 no estoy tan de acuerdo con esas teorías, ¿no? Salvo que la comunidad científica salga en pleno y acepte, digo, sí, somos planos y hay un domo encima de nosotros y después de al borde nos caemos, ¿no? Yo creo, yo pienso que la ciencia tiene que ser abierta, ¿no? O sea, yo pienso que, ojo, la ciencia ahora no es abierta y quizás nunca lo fue. Si en el siglo XVII la Academia de Ciencias de Francia decía, no pueden caer piedras del cielo porque es imposible, no es lógico que caigan piedras y las piedras están en la tierra. Sin embargo, decenas de años después, se sabe que existen los meteoritos y que todos los días nos bombardean, caen la Antártida, caen el mar, caen en la tierra, a veces han roto la vintanilla de un auto o como en allí en Rusia hace pocos años, ¿no? Prácticamente entró uno que reventó todas las ventanas de la ciudad, ¿no? Hubo heridos, ¿no? Hubo conmocionados, o sea, sí existen los meteoritos, ¿no? Entonces, yo pienso que la ciencia para bajar al nivel del pueblo, de la gente, tiene que separarse de los militares y separarse de los políticos y volverán a ser esos científicos como de la edad media, como de la edad del renacimiento, que lo que buscaban era la iluminación personal interior dentro de su cuarto, dentro de su laboratorio. Ahora no, estos científicos de ahora trabajan para corporaciones privadas, y las corporaciones privadas son tan cerradas, tan desinformadoras y tan, como se dice, censuradoras de información, porque no les conviene que la gente sepa porque si no perderían, según ellos, millones de dólares. Es decir, ya es una ciencia interesada y comprada. No tengo fe en esa ciencia, Laura, y creo que nadie debería tenerlo, si no alguna vez volvemos a ser, a ver a científicos, como de la época, pues, de la Guasier, como la época de Pasteur, como de la época de Newton, como la época de los grandes matemáticos, que todo lo hacían en su casa, en su guardilla, en su cuarto, en su pequeña cueva. Ahí hacían todos sus, como Tesla, que hacía sus experimentos, solo con su propio dinero. Pero, sin embargo, las patentes de Tesla fueron confiscadas a su muerte por el gobierno americano y no sabemos qué aplicaciones militares, qué aplicaciones negativas o malignas han hecho los científicos comprados por el dinero, por el capital, para uso simplemente interesado. Tesla quería dar todos esos regalos a la humanidad. No le dejaron, pero estamos todavía a tiempo de que la ciencia vuelva a ser la de antes, ¿no? Yo tengo esa esperanza. Eso, eso esperamos. Y sí, esa esperanza no, no debe de morir. Porque yo me imagino que sí, en algún tiempo tienen que, o sea, ya estamos dando muchísima información, que la gente ya ahorita ya dice, por favor, no me estén, no somos unos niños. Ya tenemos más, mucha más información, ya somos capaces de entender, comprender si vienen los OVNIs o no, somos capaces de entender que sí existen vidas en otros planetas y que estamos siendo visitados y tenemos, bueno, tienen la tecnología y de donde hemos obtenido muchísima tecnología de ellos, ¿no? Sí. Hay muchos documentos donde dice que llegan los OVNIs y son derivados, pero no son derivados, son que ellos mismos llegan aquí y les dicen a este OVNI. Sí. Harán lo que tienen que hacer para, para darnos tecnología. No, no es nada más. Una de las cosas que me ha fascinado siempre, y no sé si a ti también te ha maravillado, es que yo he escuchado de lo que llaman los OVNIs biológicos, o sea, los OVNIs que pueden ser metálicos, pero a la vez son seres vivientes. El caso este de contactado Carlos Díaz, de Mexicano, esas naves filmadas en la zona de Tepoztlán, que es una zona magnética de México donde continuamente se ven OVNIs, esas naves eran como una especie de gelatina, como una nave medusa, ¿no? Una nave tipo protosuario, ¿no? O sea, y hay ese tipo, ese tipo de tecnología donde está combinada la parte biológica con la parte tecnológica o metálica, o sea, ¿cómo combinas eso, no? O sea, ¿cómo, cómo podemos nuestro, nuestra mente concebir un ser que es a la vez metal y a la vez es biológico? Déjame decirte, Mario, los que nosotros hemos mirado, los que hemos grabado, los que yo he grabado, los que yo he mirado desde chiquita, han sido de luz, llenos de luz, de energía. Yo nunca he mirado un metálico, yo solamente he mirado esos, he visto esos. Los que miramos en Utah, los que miramos apenas en el monte Shasta, son de luz y ellos han dicho, y siempre han dicho muchos contactados, esas naves somos nosotros. Yo he hecho reacciones donde nos dicen, yo les he preguntado, bueno, y se van a mostrar, quiero verlos, quiero grabarlos, se van a mostrar, me dicen sí, y entonces le digo, pero físicamente dice sí, y le digo, bueno, pero en un cuerpo físico o cómo? Me dicen, no, es que Laura, somos, las naves somos nosotros. Somos biológicas. Lo sé, sí. Ellos son los seres. Ellos son los seres. Y estoy de acuerdo. Oye, pero nada más muestras tus lucecitas, y yo les digo, es que esas, ellos, son, las naves son ellos. Y hubo un caso en, estaba hablando con un señor Gerardo, le acabo de hacer una entrevista, él ha mirado, ha visto estos seres físicamente, y los ha visto etéricamente, y me estaba contando de una, fueron a hacer una investigación, o bueno, fueron a hacer, es maestro de Reiki, él, y fueron un grupo a tener unas terapias de Reiki, terapias de sonido. Muy bien. Bueno, estaban, estaban campando, y empezaron a mirar luces, así como nosotros los miramos. Esto fue en el monte Shasta, así como nosotros los miramos, ellos lo miraron, y creo que fue exactamente en el mismo lugar donde nosotros los miramos, ellos también. Pero ellos estaban más abajo, nosotros estaban más arriba, y ellos estaban más abajo, y entonces este grupito de personas empezaron a hacer el sonido, el OM. Y entonces dicen que las personas estaban haciendo el sonido de OM, los seres que estaban de luz, estaban en frente de ellos, ellos también empezaron a hacer ese sonido OM, entonces en conjunto estaban haciendo como esa energía, ¿no? Y entonces los seres estaban diciendo a los humanos que se acercaran a ellos, y los humanos estaban diciendo, no, 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 nosotros tenemos miedo, ustedes vengan con nosotros, y ya. Y entonces cuando empezaron a hacer esos sonidos, el OM, entonces estos seres eran las luces y se convirtieron en un cuerpo, un cuerpo físico. Claro. Y se me hizo muy interesante porque entonces esto sí, con las reflexiones que he hecho, que les he preguntado, bueno, ¿cómo son ustedes, o sea, su cuerpo físico? Y cuando me han dicho que nosotros somos ellos, esas luces, somos nosotros. Entonces esto corrobora con lo que me están contando de esto, lo que sucedió en el monte Shasta. No sé si tú tú viste la película o los amigos que nos escuchan y nos ven, vieron la película El secreto del abismo, de James Cameron, ¿no? Donde se ve justamente una una persona que para rescatar, creo, un unas bombas nucleares que habían quedado de desarmar, que habían quedado hundidas por un submarino nuclear, llegan a ver pues estos seres abisales, submarinos, eran a la vez naves, pero cada nave era una entidad, o sea, eran, se habían adaptado a la profundidad y a la presión, ¿no? Y ellos querían pues ayudar a la humanidad, pero justamente, ¿no? El mensaje del secreto del abismo, porque hay que verla también con las escenas censuradas, porque hubo, hay una edición especial del secreto del abismo que yo se la recomiendo a todos, y está ahí sale el mensaje, pues el mensaje mismo que tú estás recibiendo, que yo estoy recibiendo, que mi primo está recibiendo, que Martín García está recibiendo, que todos los contactados actuales del mundo están recibiendo, que es justamente, ¿no? Que si no cuidamos este planeta, que es nuestro último y único hogar, ¿no? Que si no cuidamos el agua, que si no cuidamos la tierra, si decimos no a la contaminación minera, petrolera, que destruye cada día el ecosistema, que tenemos que ir más que nada, pues, a una convivencia armónica, ¿no? Porque también la educación, todo eso tiene que ver, pues, en esta armonía, ¿no? Para que nosotros podamos evolucionar. Pero dice que la evolución está viniendo sola. Otros mensajeros dicen que ya es como un deslizador, o sea, ya tú, por más que no quieras, vamos a evolucionar, o sea, pueden negarlo, pueden atacarnos, pueden censurarnos, pero ya la evolución, o sea, el mensaje, la desclasificación, el disclosure, el de nuevos descubrimientos, o sea, y la nueva etapa evolutiva está llevándose a cabo en estos momentos. El hecho mismo que estemos conversando tú y yo es parte de ese rompecabezas que se está armando para preparar a la gente, difundir estos hechos. El hecho que hayamos mostrado, por ejemplo, en tu programa, por primera vez esas dos fotografías de ese ser que murió en el Perú, quemado, lamentablemente, bueno, me causa tristeza, pero es una manera testimonial por primera vez de decir, hubo Roswells en el Perú, y tú has sido testigo de eso, ¿no? Y sé que esos campesinos tienen el cuerpo, algún día quizás se revele, algún día se sabrá para qué vinieron acá, algún día se sabrá cuál era el mensaje de ellos, ¿no? Porque una cosa es cuando se estrella es porque algo falló, o porque algo provocó esa falla, ¿no? O sea, en el caso de Roswell, de Aztec, de San Antonio, es que ¿por qué fue? Por los radares que malograron o alteraron el sistema de navegación de los flying saucers, ¿no? Entonces, y provocó su caída o en todo caso su descenso y provocó incluso la muerte de estos seres, ¿no? Pero en otros casos han habido, ¿por qué? O sea, hay que preguntarse, ¿no? Como te digo, cada uno tenía un motivo de estar en el Perú o en Estados Unidos o en Sudáfrica o en Rusia. ¿Por qué bajaron, por ejemplo, en Boronés en el año 92, unos años, un año antes, creo, de la Perestroika, en una plaza pública donde había niños, mujeres, ancianos, jóvenes, y vieron bajar, pues, una nave con el símbolo de humo, seres gigantes de dos metros, seres como robots cuadrados como cubos y otros pequeñitos que tenían una especie de antorchitas o lucecitas, o sea, fueron filmados, fueron fotografiados, o sea, fue un suceso sociológico único, ¿no? Por fin, ahí está la prueba. Y sin embargo, el gobierno soviético lo que hizo fue borrar todas las evidencias, o sea, ya hubo el contacto, ya hubo el contacto varias veces. Valiantor vino en el 50, habló con Eisenhower, Orton habló con Adamski, venusianos también hablaron con Howard Menger, con Truman Veterum, hubo contacto, ¿no? O sea, hubo gente que ha entrado a las naves, que ha visto cosas, ha visto el futuro, el porvenir, hay gente que ha recibido pedazos de la nave, hay gente como en el caso de esos dos pastores o, digamos, pequeños campesinos, que del caso de San Antonio, que le dieron a Mausán un pedacito de la nave, la mostraron por ver, o sea, ya, o sea, ya están las pruebas, o sea, son reales, las visitas han sido reales, ellos han estado acá desde hace, no del 44, 45, yo creo que ha sido desde que el comienzo de la humanidad ha sido por intervención de ellos, ellos han tenido mucho que ver en nuestro nacimiento, en nuestro origen, en un laboratorio, lo que llaman el paraíso del Edén, para mí fue un laboratorio de pruebas, ¿no? Como te digo, se hicieron varios experimentos tendientes a crear esto, que nosotros somos el Homo Sapiens, pero previo a esos experimentos salieron, pues, las gárgolas, los cíclopes, los este, las hidras, ¿no? Los centauros, quizás fueron experimentos fallidos que vivieron por un tiempo, pero eran estériles. En cambio, la raza humana, el Homo Sapiens, fue producto de un buen experimento genético que dio, ahora, eso no quita también la idea de que hay un creador, hay un dios, hay una energía que une todo el universo, hay un cosmobiólogo o cosmoastrónomo o astrofísico llamado Halton Arr, no sé si tú recuerdas el caso de él, que dice que él, no sé si es británico o americano, creo que es americano, él propuso la teoría de que todas las galaxias están unidas por filamentos sutiles de energía y los planetas. Solo por elaborar esa teoría se le prohibió el acceso a todos los observatorios del mundo. Entonces, yo creo que eso es un comienzo de un científico que trata de unir el todo, ¿no? O sea, todo está unido, planetas, seres humanos, animales, tenemos, o sea, ¿por qué un gatito se nos acerca, un perrito se nos acerca más que otro, ¿no? Porque establece una conexión visual, energética, pelo a pelo, piel a piel con uno, ¿no? O sea, y una planta, ¿no? O un lugar, ¿no? Porque no sé, nos gusta más un lugar que otro porque establecemos una conexión. Una vez me acuerdo que un familiar me decía, ¿cómo sabes que una joya o una piedra está conectada contigo? Porque en la vitrina cuando tú la ves a todas, una te resalta en los ojos más que la otra. Los ojos es la conexión inicial. Después vienen las otras conexiones, ¿no? O sea, por eso a uno le gusta ciertas joyas más que otras porque conecta con él. Igual. Y las piedras, ¿qué son? Las piedras preciosas, ¿qué son? Energía contenida en un cristal. Son energías. O sea, todo es un manejo de energía. Ida y vuelta, ida y vuelta, va ahí bien. Entonces yo pienso que la cosa es cómo vamos a controlar esta energía para poder algún día materializarla, ¿no? Porque es como decir, ¿no? O sea, hay gente que me ha dicho, ¿no? Nosotros somos dioses en potencia y nosotros, como me dijo un monje tibetano o coreano, me dijo, yo los monjes coreanos también, como tu Cristo, como tu Jesucristo, caminábamos sobre las aguas porque nos entrenamos veinte, treinta años para eso y lo hacemos. Es natural. Podemos derretir el hielo, podemos salir desnudos en la nieve y no nos pasa nada, no nos morimos de hipotermia. Ustedes pueden hacer eso, pero hay que entrenarse, hay que prepararse. Igual, ¿no? La mente, el cerebro, la conciencia puede crear cosas extraordinarias, o sea, pero hay que prepararse, o sea, hay que educarse cada día, ¿no? Yo pienso hay que leer, hay que ir al pasado, yo siempre digo, hay que ir a las fuentes, el pasado nos enseña la alquimia, las construcciones de las catedrales medievales, todo ese conocimiento antiguo, Stonehenge, ¿no? Machu Picchu, ¿no? Cómo se hicieron esas piedras gigantescas, cómo las unieron tan, tan milimétricamente que tú no puedes pasar ni una aguja, ni una gilet, nada. No puedes meter nada, o sea, es perfecto. Esa perfección de dónde viene, de un conocimiento altísimo, donde el hombre se unió con la naturaleza, Atlántida, Hiperbórea, Mu, esas civilizaciones nos enseñaron que ellos llegaron a un nivel tecnológico, pero se corrompieron, claro, se corrompieron. Tienen que enseñarnos, o sea, la moraleja es hagamos un nivel de desarrollo tecnológico, pero con un desarrollo moral y espiritual equilibrado, y así podremos pasar al siguiente nivel. Eso es lo que los extraterrestres y los seres y los contactados son intermediarios para que nosotros pasemos a ese siguiente nivel. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Humildemente. Perdón, mi micrófono estaba así. Estaba en mute. Sí, así es lo que yo pienso también, Mario. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, aquí vamos a seguir. Ay, no, que me garanta no vaya a empezar de nuevo, porque estoy sintiendo, sí, de nuevo, que se me está cerrando la garganta. Un poquito de agua tibia, no más agua tibia. Sí, no sé por qué. Esta es la segunda vez. A ver, aquí estamos de nuevo. Dice, ¿qué opinas sobre varios ovnis? Serían tecnología militar oculta. ¿Qué tecnología cree que ya tienen hologramas, invisibilidad, naves sin sonido? Obviamente. Puede haber algo, sí. Bueno, cuando el almirante Byrd hizo la operación mainstream, o dirigió la operación mainstream en los 50, si no me equivoco, y tuvo que hacer frente, dice, hubo combates con naves discoidales. Yo creo que hay algo de la tecnología alienígena, pero que fue compartida con los nazis. O sea, se habla mucho, ¿no? Hay muchos de los insiders, ¿no? Justamente de los libros de Michael Sala, o los documentales de James Fox, ¿no? Hablan sobre esto justamente, ¿no? De que la tecnología que tuvo los nazis, justamente de la antigravedad, ¿no? Del bril, fue dada por contactos. Hablan de una señora o señorita María Orsi, que fue, creo, una de las primeras contactadas, ¿no? A nivel conocido, pero que trabajaba con los nazis codo a codo, para transportar la información que recibía a los militares nazis, y a ellos a su vez a sus científicos, para poder crear la antigravitación. O sea, puede haber habido naves, acuérdemos que los primeros que llegara a la Antártida a nivel militar fueron los nazis. Ellos, dice que llegaron a ser, aparentemente, llevar gran cantidad de material militar ya en los 40, del 40 para adelante, mucho antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. O sea, que pueda haber alguna tecnología militar del rezago de la Segunda Guerra Mundial, puede ser, puede que sí, yo creo que sí, pero no toda, no toda. Yo creo que no toda, no todo, no creo que los extraterrestres también dejen que algo así pase. O sea, puede ser algo muy pequeño, muy aislado. Es como lo de la luna, ¿no? O sea, ¿por qué el hombre no regresó a la luna? Porque saben que la luna, hay un monumento, no sé, en el Vaticano, creo, donde se muestra la luna como una esfera por delante sólida, pero por detrás, cuando tú volteas, es hueca, y tiene como una forma de una estación militar, ¿no? Y eso es exactamente la luna, es como una especie de nave espacial gigantesca que está habitada por dentro. Eso ya se sabe de hace muchos decenios que eso existe y por eso es que no se volvió a la luna, solamente se volvió con sondas. O sea, para que un cuerpo supuestamente, cuando reventaron una bomba nuclear de prueba, ¿no? Esta, la luna vibró por más de doce horas. Sí. Es imposible que un cuerpo sólido vibre por más de doce horas, salvo, salvo que sea hueco, salvo que sea hueco. Sí, como una campana. Sí, estamos listando como una campana. Entonces, yo creo que aquí la NASA no nos ha contado toda la verdad, bueno, contigo. El día que yo pueda, yo, como Mario Segarra, pueda entrar al JPL de Pasadena, California, y meterme al piso número dieciocho o diecinueve, y ver libremente todas las fotos secretas que tiene la NASA sobre las estructuras artificiales de la luna, yo diré, no han cambiado en nada estos señores. O sea, igual, como yo dije una vez a un sacerdote católico, si una vez dejan que Mario Segarra entre a la biblioteca, al archivo secreto del Vaticano, y por durante tres meses me dejen hacer lo que quiera a mi aire, ¿no? Ver lo que quiera, fotocopiar lo que quiera. ¡Guau! El sacerdote casi, casi, casi me dijo, usted es el apóstata más grande de la historia, es el hereje más grande de la historia, me dijo. Poco más, poco menos, en el programa de radio ya me iba a excomulgar. O sea, sí, es increíble. Pero así son las cosas, ¿no? Es que la jerarquía no les gusta que la gente piense, ¿no? Cuando la gente piensa, la jerarquía se pone así. Así se pone. Sí. Mario, ahorita me sacaron del directo, me tuve que meter cuando... Sí, no te preocupes. Pero estoy solo. Así es de que, bueno, a ver, seguimos con las preguntas, amigos. A ver, ¿dónde me quedé? Se me apagó por completamente mi cámara y todo, me sacaron... Sí, desapareciste un poquito, pero volviste. Sí, ya regresé, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a seguir hablando. A veces pasan cosas. Sí, no les gusta que hablemos de esto, pero bueno. A ver. ¿En dónde me quedé? Uy, amigos, me quedé... Muy... En la luna, estábamos hablando de la luna. Bueno, voy a empezar con... A ver, la primerita que miro aquí. Ah... Vale, déjame ver, déjame ver. Ok, voy a seguir con esta pregunta. Sí, cómo no, Mu. Ahí está. Dice, ¿conoce el caso del contactado Enrique Mercado Orwe? Este señor conoció seres del planeta llamado Mu. Incluso lo llevaron a bordo de una nave nodriza. Eso es lo que le quería preguntar, Mario. Ah, pero este contactado es de Perú o es de otro de otro país de Sudamérica, porque mira, primera vez que escucho su nombre y apellido, no tengo la el gusto. Si es de Perú, me encantaría que alguna persona llegada a este señor Enrique Mercado, si es que vive todavía, me pueda poner en contacto con él. Me encantaría conversar con él. Yo estoy justamente, me han estado buscando una persona esta semana, justo la semana que me hiciste la segunda entrevista, una persona que me quiere contactar, o sea, que conozca a un contactado que tiene pruebas extraordinarias de su experiencia. Ahora lamentablemente el señor se ha ido de viaje porque parece que vive en provincia, vive en el norte de Lima, norte de Perú. Va a regresar, creo que comienzos de la semana de noviembre, la segunda semana, y ahí ya voy a poder ver qué experiencia tiene, qué pruebas tiene, y si son interesantes, estate segura que tú vas a ser la primera en verlas y también mostrarlas en acá en tu programa. Pero si alguien conoce al señor Enrique Mercado, si es peruano, o si también vive en Lima, pásenme la voz, encantado. Por eso digo, el Perú tiene muchos contactados, muchos. Creo que están hablando de Enrique Barrios, ¿no? Puede que estén hablando de Enrique Barrios, ¿estás hablando de Enrique Barrios, Cristian? Barrios. Enrique Mercado Orué, así, en Barrios no, Enrique Barrios no conozco. Así, no, no, no. Ok. Bueno, Cristian, si nos puedes decir de dónde es, dice Cristian Ocampo que es de México. Ah, no, no lo conoce. Que ya falleció este contactado, dice que es contacto, se dio entre 1969 a 1973. Yo nunca había escuchado hablar de él tampoco. Yo tampoco, ¿no? Mira, qué curioso. Sí, mira. Enrique Mercado. No, no, vamos a investigar más. Sí, sí, sí. Siempre hay muchas cosas que investigar. Enrique Mercado Orué, lo vamos a, vamos a comenzar a estudiar. Sí. Aquí dice Ari, dice las bolas metálicas. Metálicas. ¿Qué son? Metálicas, metálicas. Esas son grupos hasta de siete que forman figuras. Sí, o sea, acá en Perú han habido apariciones de esferas, esferas metálicas en no solamente siete, decenas, o sea, hubo el caso en el año dos mil ocho de apariciones diarias de esto y, bueno, la media incluida por la parte política dijeron que eran globos lanzados desde un estadio por un concierto evangélico, lo cual era totalmente falso, ¿no? Porque horas antes habían estado, además fueron filmados por por mucha gente y salió en todos los noticieros, salió a nivel internacional. Esto de las esferas metálicas también han caído algunas esferas metálicas en provincias, pero las esferas metálicas caen desde los años sesenta, por lo menos que yo sepa. Han caído esferas metálicas en Australia, en África, en Nueva Zelandia, en España, también han caído en Sudamérica, en en Estados Unidos y en Puerto Rico, pero dicen que siempre parece que son huecas por dentro. Algunos los han atribuido a a satélites de algunos países, pero las que cayeron en Puno hace unos cuatro o cinco años, Rusia no las, este, ni Rusia, ni Japón, ni Alemania, ni Estados Unidos las reclamó, ¿no? Se han quedado en en una una estancia del de las militares peruanos y hasta ahora nadie las reclama, ¿no? O sea, hay mucho, otros dicen que son contenedores de refrigeradores, lo cual sería muy raro, ¿no? Que caigan del espacio contenedor de refrigeradores. O sea, sacan argumento tan absurdo para descartarlo, el caso y que la gente ya no ya no lo investigue, que es que hay muchas cosas que caen del cielo, son extrañas, las bolas metálicas son uno, el cabello de ángel es otro, que es muy interesante. Es el caso de los filamentos de ángel es muy interesante, ha ocurrido en los cincuentas, ha ocurrido en los sesentas, ha ocurrido en los setentas, en los ochentas, y como te digo, hay cosas muy, muy extrañas sobre el fenómeno, son anexos, yo pienso que son anexos del fenómeno, que todavía hay que investigar. De hecho, acá en Estados Unidos, un señor dijo que aterrizó una nave y les dejó unas bolas metálicas, así como como pelotas de básquetbol, y le dejaron ocho, como ocho, y una persona que lo entrevistó le dijo, oye, ¿me puedes regalar una? Y dijo, sí, llévate, llévate, llévate los que quieras. Se la llevó. Ah, se la llevó. Sí, se la llevó, y esta persona empezó a tener como poderes o dones, porque él empezó a escribir música, empezó a dibujar y a pintar, y también tenía otro don, que era creo la telepatía, y sabía lo que iba a ocurrir. Y él se hizo muy rico. Y ya después que regresó con ese señor a su rancho, todavía tenía ahí unas bolas metálicas. No me recuerdo del nombre de ese señor, pero es que tengo ahí por hacer documentales que no tengo tiempo, amigos. Interesante. Estos documentales son interesantísimos. También los que me llaman muchísimo la atención, esos son los que tengo y tengo como unos, ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Muy interesante lo que cuentas, ¿eh? Sí. Me encantaría tener una cerca de una de esas bolas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a ver dónde dejé esa información, porque se me hizo muy interesante, de esas bolas metálicas, y tenían señal, porque él usó unos, que unos imanes también, y tenía muchísimas cosas que a mí se me hizo tan interesantísimo eso, y ahorita que estamos hablando de esto, es más, me voy a hacer una nota, porque quiero hacer un documental de eso, quiero averiguar más de eso, que está muy interesante. Interesante, ¿verdad? Sí. Esas bolas metálicas. A ver, a ver, aquí, déjame ver qué dice aquí Oscar, dice, aquí en Puerto Rico, el director de la defensa civil de Barceloneta, él es un espeleólogo experto en explorar sistemas de cuevas y cavernas. Dijo que el grupo de trabajadores, no sé, creo que ya no sigue más su mensaje. Parece que se quedó a la mitad el testimonio, parece que habla sobre cuevas subterráneas de repente. Sí. Parece que, bueno, en Puerto Rico es un lugar que a mí siempre me ha fascinado. Yo siempre sigo al amigo este Jorge Martín Miranda, que para mí es el mejor ufólogo que hay en Puerto Rico, y creo que ahí habla de temas tan interesantes como el yunque, como la meseta del yunque, donde han habido testimonios de apariciones de humanoides, encuentros con seres grises, con greys, con seres alados, en forma de murciélago gigante de dos metros, tipo Mothman, también con chupacabras, que dicen también apariciones de ovnis, ¿no? En esta zona de Dieques, que es zona de pruebas militares, han visto salir y entrar naves, ovnis y también ovnis saliendo de las montañas, e incluso desapariciones de aviones de combate F4 en los años 70 absorbidos por un triángulo gigante de color rojo, ¿no? O sea, como abducciones, pero de naves ya militares, o sea, wow, o sea... Sí, hay de todo. Casos, casos. Bueno, Ricardo Malanga habla de esas abducciones militares. Sí, sí, sí. Están muchos de ellos, trabajan juntos con los extraterrestres. Y también hay los... Estaba escuchando un programa de Robert Stanley, donde dice que están los Shining, los... Shining, ¿cómo se dice Shining en español? ¿Luminosos? Los Luminosos, sí. Los Luminosos, sí. Le voy a hacer una entrevista a él, amigos, y les traigo también otra entrevista de Ricardo González, estamos hablando... Sí, ahí está diciendo, mira, Oscar Colón... Ahí está, Oscar. Decía que veía como hombres lobos. En el área de Barceloneta, y dice que se encontró con unos seres que parecían hombres lobos, pero estos tenían alas, ellos decían que eran... Como gárgolas, exactamente. Por eso es fascinante, ¿no? O sea, qué cosa, qué criptozoología es la que se manifiesta, o sea, si son estos animales o seres soltados por los mismos seres extraterrestres, ¿no? O o de repente vienen de esas cavernas subterráneas, que son seres de repente de inframundo, infrasubterráneos, no lo sabemos, ¿no? O sea, hay mucha gente que habla, por ejemplo, de los cambiaformas, ¿no? Que tú ves, dice, un perrito, se ha visto, ¿no? Un perro o un gato, o una cabra, y luego, o un caballo, y se vuelve una persona. Eso también en Puerto Rico y en otras partes del mundo han manifestado, ¿no? Que me hace acordar mucho a esta serie antigua de los años 80, creo que se llamaba Manimal, ¿no? Que era de un señor que tenía la facultad de convertirse en águila, en puma, en este... También de los libros de, de este, ¿cómo se llama? Castañeda, donde dice que... Castañeda, sí. Esos libros. Hablan de eso, ¿no? O sea, es posible, es posible de que haya seres que puedan mutarse como camaleónico, tener esos poderes camaleónicos de imitar, ¿no? Bueno, si hay pulpos o rayas o lijas que cuando los pones con un piso tipo ajedrez, toman exactamente el mismo color y la misma configuración geométrica. Entonces, yo pienso que puede haber seres mucho más evolucionados que pueden, en un momento de, digamos, de persecución o de estrés, poder modificarse, ¿no? O de repente integrarse a la pared o al suelo, y tú no ves nada. Pero está ahí, ¿no? O sea, si el gato ve en infrarrojo en noche, tú no ves, uno no ve porque no, nosotros no tenemos visión infrarroja ni otra vuelta, tenemos que tener, comprar aparatos de tres mil, cinco mil dólares para poder ver, ¿no? En la noche. El gato lo tiene natural, por eso caza más rápido los ratoncitos, ¿no? Sí. Aquí estoy viendo a ver si vino más preguntas. Me imagino que sí, nada más que estoy muy arriba, amigos. Ahorita ténganme paciencia. Toda la paciencia del mundo. Sí. Aquí ya llevamos dos horas y media casi. Así es. Muy bien. Nos tienen. Sí. Quieren irse cinco horas. Estamos haciendo un maratón ahorita. Y quieren más, quieren más, Mario, te quieren tener aquí más. Ojalá. Pronto quizás. Me encanta, me encanta. Estoy muy cómodo. Es que tú tienes muchísima información que aquí tenemos para varios amigos. Sí. Bueno, con eso de los, del Grey ese de Chosica, de San Mateo de Hortado, ya tiene las dos fotos, puedes difundirlas a todo el planeta. Son auténticas. No, no, uno no tiene por qué probar. Y no pueden pedir tampoco fuentes, pruebas, quién, no. O sea, en su momento, los campesinos, yo sé que es un momento, llegará el momento en que vayan, dirán, vengan, traigan su cámara, traigan su filmadora, aquí está el celo. Lo van a descubrir y ahí a placer. Se podrá tomar muestras, se podrá poner muestras biológicas, se podrá tomar fotos, se podrá hacer de repente un, una autopsia, un, ¿no? O una, este, ¿cómo se me dice? Este, resonancias magnéticas, como lo que están haciendo con las momias de Nazca, ¿no? Y son verdaderamente reales, ¿no? Sí. Aquí están preguntando, ¿qué son los filamentos de ángel? Son estructuras que se han visto caer del cielo durante y después del paso de ovnis. Se han visto, más que nada en Europa, se ha visto este tipo de sucesos. También en Estados Unidos que ha habido sucesos donde ha caído cabello de ángel, o sea, filamentos blancos, y lo gracioso es que después de tocaba el suelo de unos minutos, se volatilizaba. Pero dice que hay gente que llegó a hacer algún tipo de prueba, ¿no? Y veía que había sustancias normales, carbono, magnesio, cloro, sodio, pero había una o dos sustancias que no podían determinar qué cosa era con el espectrómetro, ¿no? Porque el espectrómetro es el aparato que te puede decir qué elementos hay en una sustancia y en qué proporción. Pero este aparato creo que detectaba todos menos dos. Entonces, ahí está lo curioso, ¿no? ¿Qué cosa eran esos dos que formaban parte de este filamento? No se sabe. Queda como un misterio. Así es. Así es. Dice aquí, espérame, dice, ¿conocen al contactado chivero manos divinas? ¿De qué país? Y debe ser México, por la forma, por el término, ¿no? Alejandro, sí. Alejandro, se llama Alejandro, esta persona, de sección Jalisco. Sí, creo que es mexicano. Él me estuvo diciendo un poco del, pero ahorita no recuerdo, es que tengo tantas cosas. De repente es un contactado y un sanador, por lo que dice manos divinas, de repente es algo así como, algo así como la sanadora está bien conocida, Paquita, Paquita, creo, ¿no? La Pachita, la famosa curandera mexicana que a mí me impresionó el nombre de ella, escucharlo de un cantante argentino que, bueno, a mis padres le encantaba mucho, a mí también, que se llamaba Leo Dan, todavía vive, ¿no? Él hace como 20 años le hicieron una entrevista bien profunda. Normalmente las entrevistas que le hacen a los cantantes son bastante superficiales, ¿no? Sí. Pero dijo una cosa, que él estuvo buscando un tratamiento para un problema de salud que tenía y lo solucionó con esta curandera mexicana muy famosa, pues, de los años 70, Paquita, ¿no? Paquito, Pachita se llama, hicieron hasta un libro de ella, creo. Pachita estuvo con, la estuvo investigando este hombre, ¿cómo se llama? A ver, amigos, ayúdenme, en el chat, ay, estaba hablando ahorita, bueno, ayer, estaba hablando con una persona que me estaba hablando de Pachita y, ¿quién fue el que la investigó? Y, a ver, a ver, aquí, déjame ver. Sí, Pachita Saori. ¿Cómo se llama? No me recuerdo. A ver, la canción, si me puedes recordar de este nombre del señor que la investigó y él empezó a ser Jacobo, sí, Jacobo Greenberg. Sí, así es. Ah, Jacobo Greenberg, también el caso de extraordinario, ese señor que desapareció, muy, muy extraño. Sí, pues, él estaba investigando a Pachita y empezó a, se dio cuenta cómo trabajaba todo esto y, pues, bueno, lo desaparecieron. Qué lástima. No, sí, pues, porque es, yo digo, los sanadores también es todo un tema, ¿eh? Un tema que es tan profundo como el mar, ¿no? Porque la verdad que... Tenemos temas de qué hablar que olvídate. Sí, bastante. Al final todos los temas se conectan, ¿no? Yo creo que sí. Sí, es que todo se conecta. Lo paranormal, los ovnis, los extraterrestres, todo está conectado. Todo está conectado. La magia. Y ahorita ya el que habla de ovnis y eso hablamos de lo paranormal. No, es que el fenómeno ovni, de hecho, tiene una connotación paranormal y una manifestación paranormal, ¿no? No es extraño que hayan visto grays o grises que se materializan en una habitación y los han tocado como si fueran como una especie de malvadisco o marshmallow y después ven que este ser va hacia la pared y la atraviesa como si fuera de nada. O sea, ¿cómo es esa tecnología para tú materializarte físicamente? Te toquen. Ah, sí, eres de verdad, eres real y desapareces atravesando la pared como un fantasma. Eh, cohesión molecular, descohesión molecular, hay un control de los átomos, no el cuerpo, ¿no? Para desintegrarlos e integrarlos a la pared o atravesarla, eh, la teletransportación. Pero con los contactados, con los niños que se llevan, que llegan a su recámara y se los llevan por el... Por el cielo, no, claro, o sea, ese es el cuide el asunto, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de, 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 hay un actor que no sé si alguna vez tú puedas entrevistarlo, este actor cómico, eh, medio caron, caroncito que tiene bastante cachete, como se llama este actor, eh, que hicieron uso de una película de los hermanos Caradura. Uno era John Belushi, ese no, el Dan Aycroyd. Dan Aycroyd. Él narra de que a pesar de ser conocido en su, en, ahí en Estados Unidos por ser un actor cómico, él habló de que tuvo una experiencia extraordinaria, espeluznante, que estando en, creo que en una ciudad, en un sitio cercano a Nueva York, se hospedó con su señora, y tuvo una pesadilla o sueño donde le llamaban para ir a una zona boscosa. Y, y eso lo tuvo como dos, tres noches seguidas, y recién se dio cuenta cuando vio las noticias de que mucha gente en ese pueblo había soñado exactamente lo mismo. O sea, yo pienso que hay sucesos cuando uno dice me involucran personalmente a un llamado de un contacto, no, son varios, cientos, ¿no? Es algo así como, no sé si te acuerdas cuando se hundió el Titanic, en el momento que se hundía el Titanic y habían las tragedias, esto de la gente que moría ahogada, congelada, dieron, creo, en misterio sin resolver de esa época, me acuerdo que yo vi en blanco y negro en los años setenta, siendo un niño todavía de un pintor en París, que estaba pintando a una mujer desnuda, un desnudo artístico, y en un momento el señor parece entrar en trance y comienza a jadear, se pone los ojos fuera de las órbitas y comienza a pintar apresuradamente en el lienzo, entonces la modelo que en un principio estaba normal, se lo mira con extrañeza y piensa de que está haciendo otra cosa, ¿no? Y al momento de cubrirse pues con una sábana, una manta, baja y ve lo que estaba pintando y había borrado todo su trabajo que había hecho de las horas, ¿no?, del modelo de la señorita, y en su lugar había puesto la escena del barco en ángulo de treinta grados y la gente cayendo de la parte de arriba, o sea, ¿cómo se conecta? O sea, sucesos extraordinarios, tragedias, sucesos de gran magnitud social o psicosocial, conecta a mucha gente en el planeta, o sea, ¿cómo sabía ese pintor en el exacto momento que se hundía la nave de que la gente estaba sufriendo? Porque te conectas con el sufrimiento de la gente, es una, es una, hay gente que son antenas, que son como receptores de radio, o sea, de onda corta, ahí mismo, clic, clic, ya está, comienzas, o sea, yo por ejemplo te digo, yo una semana antes de los ataques del once de septiembre, yo soñé, yo soñé con dos aviones que se estrellaban contra dos edificios altos, cerca de la costa, pero yo lo asocié al distrito de Miraflores, y se lo conté a una periodista amiga mía del diario Extra, y entonces me dijo, uf, qué tremendo, me dice, el sueño es tan, sí, pues, es tan nítido que yo vi que un avión se iba así, y el otro debe venir a otro lado, pero yo pensé que algo va a pasar en Miraflores, ¿puede usted hacer algo por eso? Me dijo, es que si pongo una nota de esas y digo que va a haber algo en Miraflores, vamos a crear un caos, señor Mario, me dijo, preferible, mejor que quede así entre nosotros, y una semana después aprendí el televisor a las nueve de la mañana, y vi la misma escena que yo había soñado una semana antes, solamente que lo asocié a mi país, pero no pensé que era Nueva York, increíble, increíble, así es, a ver, aquí está, dice, ¿qué opina del mejor video de ovni grabado en Cusco, en plena plandeña, el ovni en forma de anillo? Sí, 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 yo creo que sí, no es, yo pienso que es, está entre los mejores, pero no es el mejor, ahora, yo te he presentado fotografías extraordinarias, este, Laura, ¿no? De Cusco y de, de Cusco, de Cusco y de un avión que iba hacia el Cusco, o sea, ¿por qué el Cusco? Porque, mira, en los años sesenta y setenta, hubo casos extraordinarios de descenso de naves discoidales a un lago en una región de Cusco que se llama, a ver, ¿cómo se llamaba este sitio donde se filmó incluso una película americana en los setentas? A ver, a ver, a ver, el lago de Guaipo, el lago de Guaipo está en una zona alejada de la ciudad del Cusco, y en esta zona, que es zona de cultivo agrícola, viven campesinos, ahora ya es un poquito más urbanizada, en los años setenta, muchos turistas y campesinos veían a los discos voladores bajar a la laguna de Guaipo, que es profunda, estar un rato y salir, haciendo una gran marejada de chorros de agua, ¿no? Pero nadie filmó, solo veían, era extraordinario, y siempre ha habido esto que se ha visto en la zona del Cusco descender a los lagos y a los ríos a las naves, absorber algo del agua y luego regresar, ¿no? El caso de esta familiar mía que, esta pariente mía que vio, en sus palabras de niña, ¿no? Cuando en los años cincuenta vio bajar la luna en una zona, en una llanura, en un valle del Cusco, al atardecer, ¿no? La luna bajó, dio dos rebotes y se quedó ahí, salieron tres hombrecitos y comenzaron a dar como una rueda sincronizada, y luego entraron, desaparecieron, y luego dos, tres botecitos y comenzó a elevarse hacia arriba. O sea, el Cusco es un lugar muy especial. Acuérdate que se habla que hay galerías subterráneas que llevan al centro de la tierra, en el Cusco. Se habla que hay una civilización interna debajo del Cusco, ¿no? Las mitologías lo hablan. Se dice que de esas galerías salieron los hermanos Ayer, ¿no? Ayarinka, Ayarucho y Ayarauca. Se habla también en Puno del lago Titicaca, donde dice la leyenda ya original del Tahuantinsuyo que del profundo del lago Titicaca emergió Manco Capac y Mamaoyo para fundar el Cusco. Y en el cerro Guanacaore, la barra de oro y piedras preciosas de Manco Capac se hundió. Y ahí, en ese lugar, se dirigió el centro geométrico de la ciudad del Cusco. Y, perdón, el Cusco, de Puno, pero pasaron a Cusco. ¿Y qué pasó en el 2002? Hubo el caso de ese teniente de la marina, de una asociación arqueológica submarina, que descubrió escaleras submarinas y que fue negada esa información y yo la hice publicar en un diario, ¿no es cierto? Y después, años después, National Geographic le hizo una pequeña nota a ese teniente retirado de la marina de Perú. O sea, sí hay cosas extraordinarias en, como te digo, en Perú. Y hay, han visto también ovnis salir y entrar del lago Titicaca. O sea, el Perú es, muchos avistamientos se ven, todos son extraordinarios. Y probablemente hay muchos contactos en este momento, probablemente, en el Cusco, en Puno y en el resto del Perú. Así es, así es, Mario. A ver, déjame ver aquí qué más preguntas hay. Estoy mirando aquí. Amigos, por favor, comenten solamente sobre el tema del que estamos hablando, por favor, porque hay muchísimas preguntas y me están confundiendo. Estoy leyendo cosas que no debo estar leyendo. Me tengo que poner atención al invitado y, por favor, si ponemos atención al invitado y hablamos de los temas que estamos hablando ahorita. Muchísimas gracias. A ver, aquí dice, que esos filamentos de cabello ángel cayó en Ica o Inca, no sé, Ica, y era por kilómetros y nunca se supo de dónde salió. Ah, bueno, si hubo un caso en Ica, sería interesante que el amigo Vladimir, si es de ahí, de esa región, tenga algún acceso a alguna fotografía o filmación de eso. No sé si eso de repente lo trató las, los corresponsales periodísticos o de televisión de ese momento. Y bueno, si hay algún, alguna prueba fotográfica o video, sería bueno que la, nos la haga llegar, ¿no? Para poder así. Allá en Ica hay un buen investigador que se llama Alex Sender, que también puede, el señor amigo Vladimir puede comunicarse con él por el Facebook y él tiene acceso de repente a los archivos periodísticos o televisivos de esa época, de ese momento, y poder buscar el tema. Pero sí, en provincias han habido también caídas de filamento de ángel también. Sí. Acá también han caído también y no saben qué es. A ver, aquí está esta otra pregunta, dice, sería interesante saber si el licenciado Segarra ha tenido la oportunidad de hablar del fenómeno ovni con sacerdotes de la iglesia católica peruana y cuál fue la respuesta de esos religiosos. Muy buena pregunta. Fue curiosa, porque esto, esto después que hice la desclasificación en el 2012, 2013, Laura, en el 2016, intenté hacerlo con la conferencia episcopal. Acá está el episcopado peruano y la conferencia episcopal que representa, pues, a todos los sacerdotes y arzobispos de Perú. Entonces, me dirigí a la conferencia episcopal, le mandé una carta al cardenal de ese entonces, que era un señor de, un monseñor de apellido Piñeiro, ya no está, ahora hay otro, ahora hay uno que se llama Palacios, no me acuerdo del apellido, pero bueno, en ese tiempo era el monseñor Piñeiro, pero me contaron después que el monseñor Piñeiro era un sacerdote con arraigo militar, o sea, había sido siempre capellán, o sea, de varios organismos militares, Fuerza Aérea, Ejército y Marina de Guerra. Entonces, se le habrá pegado el tema de la secrecía, que cuando yo presenté la carta a su secretaria, me dijo, pero ¿por qué quiere preguntarle a monseñor, que es una persona tan ocupada, sobre este tipo de temas tan triviales? Yo le dije, señora, señorita secretaria, con una señora ya de edad, ¿no? De 60 para 70, le digo, con todo respeto, yo quiero como ciudadano dirigirme al monseñor, porque mi interés es como, y le mostré fotocopias de las declaraciones del cardenal, del monseñor Balducci, no sé si recuerdas del año, los años 2000, 2001, 2002, que fue el primer monseñor importante de la iglesia católica que habló sobre los ovnis, y la biblia, y los ovnis, y la religión católica, ¿no? Que también podrían ser hermanos nuestros, también serían pasibles de la salvación por parte de Cristo. Entonces, yo le digo, si esto lo ha hecho monseñor del Vaticano, y después, bueno, ya vinieron las declaraciones del monseñor del observatorio Vaticano, que creo que es un señor argentino, pero que trabaja en Italia, para el observatorio Vaticano, este, yo le digo, es importante tener la opinión del monseñor. Entonces, esto duró cerca de ocho meses. Cuando volví a la conferencia, la secretaria me dijo que, bueno, que el monseñor estaba muy ocupado, y que, este, en todo caso, dirigiera mis cartas a la conferencia episcopal, o sea, a los obispos en general. Entonces, yo le dije, bueno, sé que hacen su reunión anual, y voy a aprovechar mandar una carta a la reunión anual. Entonces, cuando mando a la reunión anual, este, me llama, sí, un monseñor, un obispo, mejor dicho, no, no un monseñor, un obispo, o sea, un grado menos, pero parece que trabajaba con ellos, ¿no? Y me dijo que, bueno, este, ay, sí, bueno, no podemos pronunciarnos oficialmente, porque es un tema muy controvertido, pero yo le puedo decir que la CEPAL, o sea, la Conferencia Latinoamericana de Obispos, a nivel Sudamérica, en algún momento, sí ha comentado este tema, es, hay un documento que usted puede acceder, si usted visita la conferencia del episcopado, pueden pedir también con una carta que le den la copia, pero sí se han pronunciado y han dicho que sí, que, bueno, lo que han dicho los dignatarios del Vaticano, bueno, también nosotros, en cierto modo, lo aprobamos en forma automática, ¿no? O sea, taxativamente, o sea, no tenemos por qué emitir un documento oficial. Entonces yo le digo, pero me encantaría que hagan un documento para, para mí, para Mario Segarra, como no, no, no es necesario, ya con haberselo dicho verbalmente es suficiente. Y ahí quedó. O sea, no les gusta sacar un documento firmado y sellado por ellos con su firma, su sello, su, su sello de seguridad, su estampa, su tampón, donde digan, pues, oye, sí, ¿no? Porque yo lo presentaría al día siguiente en los periódicos, en la televisión, mira, por primera vez. No. O sea, y los intentos en la, en Sudamérica han sido en vano, porque como que le tienen miedo al tema. Le tienen mucho temor al tema OMI, los dignatarios en la, en la Iglesia Católica Latinoamericana. O sea, ellos dicen, su excusa es, bueno, ya se pronunció el Vaticano, ya se pronunció el Observatorio Vaticano, ¿para qué nosotros? Pero es importante que en cada país, si haya una postura oficial, si haya un documento oficial. Pero no, ellos, ellos simplemente, como dicen, arreglan las cosas a, como dicen, rizar el rizo, ¿no? A lo que, a la, la solución a la, a la bruta, como dicen, a lo que salga. Sí, así es, así es. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, muy buena. Sí, aquí está esta otra que dice, pregunta, ¿qué opinión tienen sobre los objetos que se acercan al Sol e incluso lo han atravesado inter... Sí, 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 guau. Sí, claro, muy interesante porque no solamente lo han atravesado, sino que han absorbido energía, o sea, hay videos donde se ven estas naves gigantescas, ¿no? Dicho sea de paso, miles de kilómetros, ¿no? Que son casi el tamaño de la Tierra o más grandes que la Tierra, absorbiendo energía del Sol, o sea, si hemos visto acá naves entrando a los volcanes en plena erupción, en plena actividad, y no entran y salen, no se destrozan, o sea, yo pienso que hay perfectamente ellos manejando con una tecnología dimensional pueden entrar y salir del Sol. Más aún, hay científicos que dicen que el Sol, mira, ya hay científicos, algunos, dicen que podrían especular de que el Sol podría estar habitado. Y eso no lo decía en el siglo XII, en el siglo XIII, algunos filósofos, escritores, como Luciano de Zamorata o de Samotracia, que decía, escribió un tratado donde dice, hay seres en el Sol y podemos visitarlos. Mario, si hay seres en la Luna, ¿tú crees que no va a haber en el Sol? Luciano de Zamorata, sí, hay seres en la Luna. Sí, en todos, en todos los lugares. O Cirano de Vallera, que decía que podía llegar a la Luna en gansos voladores, ¿no? O sea, ya este, ya en ese tiempo se hablaba de los orbes, de que, por ejemplo, los griegos hablaban de la música y las esferas, que cada esfera celestial tiene un tono, tiene un color, tiene una vibración. Y ahora, curiosamente, la NASA está sacando de que cada planeta tiene un sonido, de que el Sol tiene un sonido específico. Y cada astro, el Sol, el Mercurio hasta Plutón, la Tierra, tiene una vibración y un sonido específico, como si fuera una personalidad específica. Sí. Ese es, ese yo creo que esa es la música de las esferas, que hablaban los griegos, ¿no? Sí, lo han dicho. Por ahí va. Yo creo que los astronautas también lo han dicho y está el, no me recuerdo ahorita. Sí, pero sí se ha, sí han hablado de eso, de que se escucha un sonido, un tipo, es que todo es energía, todo es sonido, todo es con... No, no, vibración. Sí, es la vibración. Vibración energética, sonido. Sí, así es. Aquí dice que, me están diciendo que el Sol y el volcán Popocatépec son portales. Exacto, buena respuesta, portal. Buena precisión. El Popo, sí, en el Popo hay bases en interterrenas, hay bases abajo del topo. Sí, yo sé que es así. Sí, se han mirado naves que entran ahí y sí, es muy probable que es un portal. Yo me imagino que es como un aeropuerto, como donde entran las naves, salen, entran y salen. Es más, cuando yo he hecho regresiones, han entrado, estas personas han entrado en, usualmente estos, digamos, aeropuertos, están en las montañas, en lo, en las montañas, porque van entrando, vienen en la nave estas personas que se los llevaron, y estoy hablando de los que les he hecho regresiones, vienen en la nave, se los llevan estos seres, vienen en la nave y dicen, ay, ay, vamos a chocar, vamos a chocar, está el volcán ahí, y antes de chocar se abren unas puertas, es como un holograma, se abren unas puertas y entra la nave. Y miran el montón de naves ahí abajo, y entonces yo digo, ah, entonces esto es como un aeropuerto. Es como un aeropuerto, pero camuflado. Camuflado, sí, camuflado. Y así, es que las regresiones que yo he hecho están tan interesantes, amigos, y no puedo yo decir a quién le he hecho regresiones ni nada, porque yo solamente se las hago a mis amigos, a personas que me dicen, ay, Laura, hazme una, y yo, bueno, las las hago. Y a ver, déjenme ver. Oh, aquí está. Déjenme ubicarme, amigos, a ver. No sé de qué estamos hablando, pero aquí estaba diciendo uno de los famosos druidas, sí, sí, sí. Oh, estamos hablando de los, de los religiosos. Aquí, aquí está otra. Dice Mario, qué sincronicidades, casualidades, coincidencias significativas investigando, nos podría compartir en extenso. Mira, él me dice en extenso. No se escucha, no se escucha. Mario, no se escucha, Mario. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya, mira, cuando hubo un caso de, esa vez que me llamó un canal de televisión a las dos de la tarde, que me quedé hasta la una de la mañana a raíz de los avistamientos masivos del año noventa y nueve en Lima, y tomo un taxi, cualquier taxi. Me llevaba unos quince a veinte minutos llegar allá y le comenté al taxista, ¿no? De lo que, a lo que iba, ¿no? Y me dijo, qué extraordinaria coincidencia. Me dice, porque yo soy un controlador aéreo y he retirado, y no sé si usted conoce el caso de un controlador de apellido italiano, no me acuerdo ahorita el apellido en este momento, me dijo, fue compañero mío, y se lo llevó un triángulo medio grandote al final de la pista del aeropuerto Jorge Chávez en el año sesenta y nueve. No me diga, May. Quiero tratar de contactar con él. Ya. Eso es, no es una coincidencia, es una causalidad, eso ya se daba. O sea, es como que el destino te lleva y en el tracamino te da varias coincidencias que son sincronicidades, sincronías, ¿no? Yo, como te digo, desde que comencé en este camino del, de la difusión, de la investigación OVNI, del encuentro y de los problemas también fuertes que he tenido y sigo teniendo, ¿no? Al principio, pues, me enojaba mucho, ¿no? Pero ya he aprendido por mi esposa, ¿no? Que me ha ayudado mucho en esto, en controlar mi carácter, ¿no? Que a mí no me gusta la injusticia, ¿no? Pero hasta en las cosas malas que pasan es por algo, porque de repente nos, nos tiemblan, ¿no? Para que las cosas puedan ir mejor más adelante, ¿no? Yo recientemente, como te digo, hace seis años perdí a mi madre. Ella fue, como te conté, una, una serie de sincronías con ella, tuve experiencias de todo tipo, vi que entras, este, las químicas, que ella misma me avisó que las filmara, están en YouTube algunas de ellas, vimos una esfera gigante y ella la vio primero, yo vi solamente el resplandor de una bola que se acercó a unos metros de la ventana de un tercer piso del departamento donde ella vivía, donde la fui a visitar una tarde de verano, esto habrá sido en el dos mil, dos mil quince, o dos mil dieciséis, y fue extraordinario, ¿no? O sea, eso, mi esposa que la iluminó a las siete o años, ocho años, una nave media amarillo anaranjada y le lanzó un radio de luz como un foco de espectáculo, ¿no? Como cuando iluminan al cantante, al protagonista, a ella y a su amiga que estaban jugando un jueguitos así de jazz en el piso de un, al frente de una casa, ¿no? Y que después yo regresara al lugar donde ella tuvo el avistamiento y resulta que la puerta de la casa tenía el número tres, 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 ¿no? Eso no es casualidad, es algo, es un mensaje numérico, es un mensaje esotérico numérico para ti. Es las veces que yo he subido a un carro y tenía varias veces el treinta y tres, me tocaba el asiento treinta y tres, o el, o las últimas dos números del carro era el treinta y tres, o el, el hito donde tenía que bajarme era treinta y tres, o también eso de levantarme de repente me despierto, estaba dormido, y eran las once con once, ¿no? Me ha ocurrido varias veces. Últimamente tengo una situación que me están apareciendo muchos colibríes en distintos puntos de donde yo camino, un colibrí por aquí, un colibrí por allá, pero no, no aparecen y desaparecen, no, más de cincuenta segundos, un minuto, minuto y medio, pueden ser mensajes de mis familiares fallecidos, ¿no? Mi padre con eso que me contó antes de morir de que había contactado con un ser del planeta Marte, y que estaba escribiendo, había escrito una serie de mensajes de ese ser, ¿no? Pero que se perdió lamentablemente con su fallecimiento, ese testimonio escrito, yo pienso que alguien lo tiene, pero que en algún momento lo soltará, eso sí, yo no creo que haya sido destruido, simplemente alguien lo ha guardado, y que es parte de ese rompecabezas, ese manuscrito, que creo que el mundo tiene que conocerlo. Encontrarme con gente que, por ejemplo, tuve una anécdota bien curiosa, tú sabes que yo soy, bueno, mi profesión es que soy un licenciado en fisioterapia y masoterapia, o sea, soy fisioterapista, masajista, y también hago reflexología. Un día estaba atendiendo a una señora, esto estoy hablando del año dos mil, dos mil, no más antes, creo que noventa y ocho o noventa y siete, en un centro geriátrico, un centro de personas de edad, en un distrito bastante alejadito que se llamaba Surco, y esta señora resultó ser familiar, cercano, medianamente cercana, de un político muy popular en ese entonces. Bueno, me puse a conversar con ella de su, de su, ¿cómo se llama?, de su pariente mientras le iba atendiendo la pierna, porque lo gracioso del caso es que yo le di la espalda a la ventana, que estaba abierta, durante todo el rato de la terapia que le hice a la señora, a sus rodillas, a su tobillo, y ella miraba directamente como estaba sentada a la ventana, media hora, cuarenta minutos latiendo, y le digo, señora, ya acabamos. Ella me dice, mirando a la ventana, qué lástima que no le avisé antes. Yo le digo, ¿que no me avisó qué, señora? Yo pensé, le habría dolido algo, ¿no? No, 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 no me dolió nada. Qué lástima que no le avisé antes que mientras usted me estaba haciendo el masaje o el tratamiento a las rodillas, había un platillo volador encima del techo de una casa. ¿Cómo? Al mismo volteé yo inmediatamente para tratar de mirar. Ya hace rato había, se había ido, me dijo, pero un buen rato como diez minutos estuvo dando vueltas, giraba así, con lucecitas. Y usted estaba de espalda, pero yo pensé, no, no lo voy a molestar al señor porque está ocupado, ¿qué lo voy a molestar ahí con? Ay, señora, me hubiera avisado porque yo soy muy interesado en ese tema. Ay, Dios mío. Y tenía un celular a la mano, yo creo que hubiera podido tomar, Dios mío. Entonces, cosas así me han pasado decenas, que sería pues parte para un libro, ¿no? Para un libro. Ah, una vez, mira, tuve un suceso bien extraño que no sé si tendrá que ver con el fenómeno, pero te lo voy a contar. Estaba en un distrito entre San Isidro y San Borja. Es una urbanización que le llaman Corpac. El edificio más importante que queda ahí es un edificio estatal que se llama Petro Perú. Todo el mundo lo conoce, un edificio de color marrón construido en los años setenta, durante el gobierno militar. Y ese año creo que era año noventa, noventa o noventa y uno, si más no recuerdo. Yo creo que tenía que ir a ver a alguien o atender a alguien por esa zona de Corpac y luego regresarme. Cuando llego en el carro, tenía que pasar por una calle. Y de repente, cuando llego a una intersección, veo a dos vigilantes, al parecer de la zona o de un edificio, que estaban atendiendo a un joven y a una chica, jóvenes, creo adolescentes, que parece que habían tenido un accidente, por lo que yo me pareció ver a una veintena de metros. Y vi dos bicicletas caídas, ¿no? Entonces me acerqué como, porque como soy algo de salud, podría tal vez ayudarte. Dije, miren, yo soy, ¿no? Una persona que sabe de estas cosas de salud. No, no, no es necesario, señor. Me dijo, ya lo estamos a tener, le daban agua, creo. Y recién me doy cuenta, en la parte de adelante de la, de la, de la llanta, de la bicicleta del joven, estaba como hundida, como si hubiera sido doblada. Yo le digo, ¿qué les pasó? ¿Chocaron con un carro? No, no, no. Me dice, esto es lo más raro, me dijo el vigilante. Ellos venían a buena velocidad, pero libres. Y yo con mi compañero, hemos visto que ellos chocaron contra algo, pero ese algo era el aire. Pero nosotros vimos que chocaron contra algo sólido, pero ahí no había nada, era el aire. No había nada. Y miren, la prueba es la, la parte de adelante de la llanta del joven. Y el joven se ha golpeado la cabeza contra eso, pero eso no era nada. Entonces yo le pregunté, le hacía el joven, ¿qué sintió? Nada, me dijo, estábamos con mi enamorada, manejando casi a la, y yo era adelantado un poquito y me he chocado. Yo pensé que chocó con la pared, pero no había nada, era el aire. Pero yo sentí que mi cabeza chocó contra algo sólido y se ha golpeado tan fuerte la bicicleta que se ha doblado hacia atrás. Y no había nada, solamente era la calle. ¿Qué era eso? Un portal o una fuerza que se hizo sólida, pero que no se veía. No se sabe, ¿no? Muy extraño, ¿no? Una anécdota así. Dice que eso ha pasado en varias partes de Lima y de otros puntos del país. ¿Qué ha sucedido con carros también? Con carros y camionetas y motos. A veces pasa eso, se solidifica el aire y chocas contra algo, un portal, no sé, o se cierra algo, no sé, pero por segundos, instantáneo. No sé si les habrá pasado a la gente en Los Ángeles, no sé. Me imagino que sí, porque tienen tecnología de invisibilidad, así es de que puede ser. O era un objeto sólido que estaba por ahí, aterrizó, y de repente se levantó y después sin decir nada, ¿no? No pidió disculpas tampoco. Es que con toda esta tecnología que tiene Mario, todo es posible. No sabemos de muchísima tecnología. Y yo he ido sumando todas estas anécdotas que parecían desconectadas unas de otras, pero todo tiene relación, todo al final tiene relación. Hasta lo más absurdo que me ha pasado, ¿no? Puede ser que haya tenido que ver con este tema, ¿no? Con el fenómeno OVNI, ¿no? O con algo paranormal, pero nunca, mi fascinación nunca termina, o sea, de repente esta semana me puede pasar algo, no sé, extraordinario, ¿no? Ahorita estoy en Mala, estoy con mi esposa, a ella la han pasado, ella ya ha visto, como te digo, ese OVNI, que la iluminó, después ha visto en una avenida principal en el Callao, ha visto un cubo ardiendo, un cubo metálico ardiendo y cayendo de arriba hacia abajo, como hacia el mar. O sea, se han visto también cubos metálicos en el Sol y alrededor de la Tierra, ¿no? O sea, y también, o sea, esferas, cubos, triángulos, rombos, prismas, o sea, la forma, la variedad de las naves no es una, son un caleidoscopio de formas, ¿no? Sí. Entonces, ahí la aerodinámica no tiene nada que ver, ¿no? Es, puede ser un cubo, pero va a una velocidad fantástica. Exacto, así es, así es. Y amigos, ya nos vamos a ir con la última pregunta. Me estoy yendo en orden, así es, de que la última pregunta es esta, que dice Mario, ¿qué capacidades cree que tenemos realmente? Telequinesis, levitación, materialización de objetos, ¿conoce algún caso? Bueno, la, el más evidente y el que fue investigado en la Unión Soviética, pues el caso de la señora, la granjera Nina Kulagina. Están los videos en blanco y negro que ustedes los pueden ver en YouTube. La señora movía con la mano a gran distancia y le hicieron un montón de experimentos controlados y en todos fue exitoso. Lo, lo curioso del caso es que con los años el poder que tuvo se fue disminuyendo hasta desaparecer, o sea, mi teoría es que dura un tiempo, o sea, es como, como cantar, como que uno canta hasta cierta edad porque ya la garganta no da, ¿no? O como es, oye, las personas van bajando su nivel de audición o su nivel visión. Igual, estas cualidades que algunas personas nacen innatas se tienen que cultivar y tienen igual, o sea, un comienzo, un zenith y una bajada. Pero ella se deprimió por esa bajada, por esa anulación de esos poderes y probablemente murió de la depresión, ¿no? Quizás tuvo que tener, quizás pienso yo, asesoría psicológica. Pero, ¿por qué los soviéticos investigaban tanto el tema paranormal? Por una cuestión práctica y también de espionaje, porque ellos decían también, si un piloto o un astronauta se le malogra a toda la radio, este, ¿cómo se comunica con la Tierra para poder volver? Entonces, hay que explorar todo tipo de posibilidad de comunicación, incluida la telepatía. Se sabe que también, no solo los soviéticos, los americanos y los chinos hicieron experimentos, o un experimento famoso, ¿no? Que creo que tú lo sabes, o lo has oído hablar, un submarino atómico que estuvo debajo del polo sur o el polo norte. Había una persona encerrada en un laboratorio, en una universidad, sellado, no tenía acceso. Cada cierto número de horas sacaba unas cartas zener y las dibujaba en un sobre y hacía como una concentración para mandarle eso a otra persona que estaba encerrada en una habitación del submarino, que estaba a miles de kilómetros y a cientos de metros bajo el mar, bajo el casquete polar. Y al final, el experimento era para saber si se recibía exactamente y creo que tuvo un 85, 90 por ciento de acierto, lo cual ya es extraordinario. Dice que un astronauta del Apolo 17 hizo un experimento de telepatía con un miembro de la NASA en la misión Apolo 17, creo que fue la última, y creo que fue un éxito también. O sea, si los gobiernos y los militares y los políticos han hecho experimentos sobre la telepatía y los poderes paranormales, pero para usarlo, para la cuestión negativa, o sea, para el espionaje, para el mal. Pero yo pienso que la gente tiene ese poder innato, puede mover objetos, puede predecir el futuro, puede crear materia. Eso pasaba con Uri Geller, ¿no? Uri Geller fue muy combatido en los años 70 en Estados Unidos, pero el ojo hablaba que sus poderes los había originado de un contacto, acuérdate, con una entidad llamada Spectra, y él en sus viajes por avión, con su secretario o su manager, lograron fotografiar nave, la nave Spectra, a través de las ventanillas del avión. O sea, quizás el tema de Uri Geller como vidente, como mentalista, se originó de un contacto extraterrestre. Sí, sí, sí. Es interesante todos estos temas, amigos, interesantísimo, ¿verdad, Mario? A ver, yo tengo una pregunta, una última pregunta. Dije que iba a escuchar, pero yo tengo esta pregunta. ¿Tú por qué crees que han parado o si han parado los contactos físicos o han disminuido en estos tiempos? Porque en los 70s, en los 60s hubo tanto contacto y ahorita no se habla mucho del contacto de estos seres, ¿no? O sea. A ver, yo mira, yo veo un contactado como Martín extraordinario. Cada semana me sorprende. Tiene nuevos fotos, nuevos videos, nuevos temas. Ese tema de la cueva donde le estuve esa foto, donde se ve su pierna, se hace transparente. Sí. Es como una desmaterialización. Sí, es extraordinario. La gente puede entrar al Facebook de Martín, ¿no? Y ver extraordinarias cosas. Sí. Lo, tu, tu, tus experiencias en el monte Shasta, extraordinarias. Es contacto. Se está dando. En estos instantes. Es contacto, Mario, pero yo, yo digo contacto físico con estos seres, o sea, hablando con ellos. Yo, mira, yo te aseguro, yo te aseguro que en estos instantes puede haber gente que esté hablando cara a cara con ellos. Yo te digo, nosotros hemos conocido solamente una, menos de una decena de contactados en Perú. Yo he contactado, yo he visto, conversado con otras personas, que ellos me han jurado, me han hecho prometer que nunca voy a mostrarlos en público, ni su cara, ni su fotografía, ni su video. ¿Por qué? Te comento. Yo tengo el caso de una persona, de Perú, una señora, que está casada con un médico de entre los mejores médicos que hay acá en Perú, que trabaja en dos, tres clínicas, tiene un prestigio enorme. La señora ha sido abducida, secuestrada, decenas de veces. Tiene implantes en todo el cuerpo. He visto las resonancias, las tomografías. Pero ella me dice, yo no puedo salir al día siguiente a decir, soy secuestrada, abducida, porque se cae el mundo para mí. Primero, porque mi esposo perdería el trabajo. Y todo se caería el mundo alrededor mío. Por eso todo esto tiene que permanecer en secreto. No puedo divulgar. Hay contactados que tienen cosas extraordinarias, pero no puedo decirlas porque he hecho una promesa. Yo tengo una ética. El día que ellos me autoricen, mostraré esas cosas. Ya te mira, te puse las dos fotos del extraterrestre de San Mateo de Guancho. Es una primicia extraordinaria. Lo puedes publicar donde quieras. Tienes todo mi permiso. No hay ningún reparo de mi parte. Lo importante es que la gente conozca que hubo Roswells en Perú. Eso para mí es suficiente. Gracias. Eso para mí. Hice un granito más de arena, un aporte al tema de la ufología en Perú, para el mundo. Ahora, los contactos se van a seguir dando, se están dando, se siguen dando. Hay pruebas extraordinarias. Mira, desde Meyer, que claro, ¿cómo no hay un Meyer acá? Martín García está llegando al nivel de Meyer y ya lo está sobrepasando. José María Gómez Montiel, el amigo contactado mexicano que tiene su Facebook, extraordinario. También. Ahí están las fotos de las naves. Antonio Ursi. ¡Guau! Yo creo que hay contacto ahí, un contacto telepático continuo, diario. Este, y tantos otros que, bueno, mira, China, ¿cuántos millones de personas tiene? Más de mil millones de personas. ¿Cuántos ufólogos hay? Dos, tres. ¿Cuántos millones de casos de contactados habrá en China? No sé si tú escuchaste un caso de un contactado en China que dice, y es real, era un campesino muy pobre, quería conocer Pekín. Estaba miles de kilómetros, pues estaba por, casi por el extremo oeste, casi por la zona de Mongolia, ¿no? Pues no, imposible que iba a poder llegar, ¿no? Y un día se le, en la puerta de su, de su casita de campo, se le aparecen dos personas, que ellos, él pensó que eran militares, porque los veía con un traje pardo, ¿no? Con botas, chinos también, ¿no? Y le dijeron, sabemos, hemos escuchado tu, tu, tu querer, tu deseo de visitar Pekín, te vamos a llevar, pero no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo, ¿cómo pagarles el pasaje? No te preocupes, ponte en el medio de nosotros, y agarra cada uno un brazo. Y él dice que en un momento sintió que se levantó el aire y estaba allá sobre las nubes. Decía, ya no veía tierra, veía las nubes. Y de repente, en unos segundos más, me dejaron en un callejón. Y yo veía mucha gente al fondo, decía, bueno, te dejamos por un lado para que visites. Entonces dice que comenzó a caminar y se sentía perdido, porque nunca había conocido Pekín. Estaba por acá, por acá, por allá, por allá, hasta que se chopa con un policía chino. Ahí comenzó el problema. Guau, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? ¿De dónde? No, eso es demasiado lejos. Tu, tu documento, no, no tengo. ¿Con qué dinero has venido? Ah, eres un espía. Lo metieron preso. Dos, tres semanas el pobre, a pan y agua. Hasta que por fin, unos familiares buscando, no sé cómo lo ubicaron. Y él contó, es verdad, dos señores me llevaron en el aire y me dejaron en Pekín. Pero claro, es un pobre campesino. ¿Cómo, qué prueba podía aportar más que su testimonio? Mira, hasta locomotoras voladoras han visto que han arrasado bosques enteros en China. O sea, guau. Si yo me fuera a China ahorita, ni ni hasta los ochenta, noventa años me alcanzaría para ver todos los casos de contactados que hay en China y los que hay en Rusia, ¿no? Pero el problema cuál tenemos, qué problema que tenemos, es el idioma, pues la traducción, ese es otro, ¿no? Por eso a mí me interesa siempre saber todos los casos de contacto de Australia, de Francia, de Haití, de la Polinesia, de Cuba, ¿no? Todos los países, ¿no? De Alaska, de Canadá, ¿no? De Estados Unidos. Yo creo que hay muchos contactados en Estados Unidos que de repente, ah, pues ahora me acordé, Stan Romane. Yo quisiera que tú volvieras. Sí, tuvo problemas, pero yo me encantaría que tú para el público latinoamericano volvieras a contactar con Stan Romane. De seguro sí me, sí me, sí me contesta, siempre a todo. Es un caso, cuando yo vi su video en Netflix que lo sacaron, ¿no? Porque lo acusaron de cosas bien feas al final del. Creo que ya salió, creo que ya salió de la cárcel. Ah, ya, qué bueno. No sé si, no sé si ha salido, pero sí está, no, creo que sí salió, ya salió, creo que ya salió. Sí. Voy a, voy a investigar, pero sí le voy a mandar una, quiero, quiero hacer una entrevista a él. Sí, extraordinario. Al que hicieron la película de, ¿cómo se llama? Hicieron la película de Fuego en el Cielo. No, Fuego en el Cielo sobre Travis Walton. Sí. Travis Walton es el leñador. Está en Romane, que es un contactado, pues que dio videos donde se ven los greys asomándose a su ventanita y le hablan sus hijas, le hablan sus hijas híbridas, le hablan por teléfono y le dicen, Yari, estamos aquí, estamos, que estamos preocupadas por ti, porque esto le avisaban de cosas que le iban a suceder. Sí. Porque lo estaban siguiendo y todo eso. Incluso se aparecieron en su auditorio, en su conferencia y tomó unas fotos de unos seres raros, así bien con con las. Que asomaba la cabecita, asomaba la cabecita, y él se asustó, y también le pasaron muchas cosas paranormales. Extraordinario para mí, yo, yo me impresioné. Yo me impresioné, pero él tuvo problemas también con gente de seguridad del, del Estado, de la agencia de seguridad, lo seguían, él sabía que lo seguían. Pero ¿sabes por qué ha pasado mucho esto de los que lo siguen y eso? Porque empiezan a monetizar, empiezan a sacar dinero de sus cosas, y eso es. Sí. Muy, muy penado. Sí, sí. Sí, sí. Es complicado. Pero me encantaría que le, lo entrevistes, porque. Sí, voy a, voy a entrevistarlo. Voy a mandarle, qué bueno que me dices, porque sí voy a mandarle un mensaje, y espero que sí me acepte la entrevista. Le voy a hacer una entrevista a. Ojalá. Sería interesante. Sería interesante. Sí. Voy a hacer también una entrevista a Robert Stanley, él ha escrito muchos libros, y este, muy interesante, lo acaba de tener el, el doctor Michael Sala, lo acaba de tener en este programa, así es de que. Él tenía un congreso, creo, sobre, sobre contacto y sobre el tema de la Disclosure y de los, de todos los proyectos ultra secretos, ¿no? Ahí estaba Alex Collier, creo también, ¿no? Alex Collier, sí, acaban de tener uno, estuvo, Alex Collier, estuvieron muchísimos. Estuvo este, Rodríguez, Tony Rodríguez, el que. Tony Rodríguez, que tú lo entrevistaste, pues, muy interesante, de verdad. Sí, todo. Muy interesante. Así es que quiero hacerle una entrevista a Steven Greer, a ver si acepta. Ah. También quiero hacerle una entrevista. Sí, a mí me encantaría que, que le puedas proporcionar mis documentos a Steven Greer también, para que, a ver, los evalúe también. Voy a dejar de comunicarme con él, y también Paula Harris es muy buena también, porque Paula Harris habla con Steven Greer, así es de que a ellos los voy a, voy a tratar de contactarlos, a ver si me aceptan mi, mi invitación. Y. Me encantaría. Sí, sí, sí. Voy a hacer también una entrevista, como les dije anteriormente, a Ricardo González, ah, él tuvo el contacto acá en Montechasta. Montechasta, pues, sería bueno. Y así es de que, eh, ya estamos hablando en cuando vas, vamos a hacer, estamos agendando esa entrevista, y también a otros contactados. Así es de que. Así es. Te va a poner bueno. Muy bien. Bueno, ha sido, nos pasamos de las tres horas veinte. Sí, ya vamos. Tres horas y media. Sí, ya. Y aquí estamos. Muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo. No, al contrario. Muchísimas gracias por toda esta información. Aquí la gente le encanta, miren, aquí están diciendo que es una enciclopedia, y sí. Bueno. Es que amigos, tiene más de treinta años en investigación, es un investigador número uno, uno de los número uno. Ah, bueno, gracias. Gracias. Pero sí. Como dicen en México, favor que, que a favor que tú me haces, así, así dicen en México. Sí, no, no. Sí, y bueno, yo creo que sí. Hay pocos, hay pocos. Gracias. Bueno, soy producto un poco de la educación que me dieron mi papá y mi mamá, y bueno, y de las experiencias que ellos estuvieron, y mis familiares, y amistades. He tenido la suerte de, incluso con mi señor esposa, que, bueno, ya me está, este, siempre apoyando en esto. Ella, con ella hice el tema de la desclasificación, ha tenido sus experiencias, algún día los contará en público, ojalá cuando ya pierda la timidez. Pero, como te digo, creo que he estado bien rodeado de, de un buen ambiente para seguir adelante en esto, ¿no? Pero, hubiera sido muy dificultoso con familiares así, contrarios, en negación, hubiera sido difícil. Hubiera podido hacerlo, pero hubiera sido más difícil. Pero es mejor así, es mejor así. Y bueno, ojalá que la vida, el, bueno, el destino, o el que está ahí arriba, ¿no? El Padre Azul, o lo que sea que hay arriba, bueno, me permita estar en este tema unos 30, 40 años más, ¿no? Ojalá, a llegar a los 100, ojalá. Y si no, bueno, pues, ya nos veremos en la siguiente, en la siguiente reedición o en reencarnación, no hay problema, no hay problema. Todo es. Aquí vamos a estar. Bueno, yo, esta es mi última, mi última encarnación aquí, y yo siempre digo, yo ya me voy, esta es mi última, así que aprovechenme, aprovechenme. Claro, claro. Mario, muchísimas gracias. Amigos del chat, muchísimas gracias. Edoya33, Clerical, Cherical, muchas gracias, Vladimir, Anso, Alberto, Erika, mis moderadores, muchísimas gracias, muchísimos besos, y bueno, te tendremos para otra, Mario. Así es, como, como decían los colombianos, a la orden, a la orden. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, amigos. Gracias. Muchos saludos, que tengan una bonita semana, sigan en este tema tan interesante, tan bonito, tan trascendente, y bueno, a luchar siempre por la verdad, y como dice, como dijo un gran, un gran hombre, Dios, hace más de mil años, ¿no? La verdad nos hará libres. Gracias. Así es, muchísimas gracias, Carlos, saludos, Alberto, saludos, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima, amigos. Ya agendaremos, Mario y yo, la próxima, no sé cuándo tengo tantísimos que entrevistar, que vamos a agendar a Mario de nuevo, se los prometo. Mario, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Una linda noche, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Terminó.